Vamos a comenzar con la ponencia senior de una compañera que nos va a dar su charla a través de Google Meet, la estamos viendo ahora ahí en pantalla, ella es de la Universidad de Pamplona de Colombia. Entonces, allí son las 10 de la mañana, creo, ¿verdad, Nuri? Aquí ya hemos comido y, bueno, pues buenos días. Muchas gracias por participar en este evento con nosotros y te agradecemos mucho el esfuerzo que estás haciendo para contarnos tu investigación en esta tarde. Bueno, Nuri, realmente su nombre es Nuri Audrey Nieto Garzón, es ingeniera mecánica por la Universidad Francisco de Paula Santander de Colombia, es magíster y doctora en ingeniería mecánica en el área de ingeniería y ciencias térmicas por la Universidad Federal de Santa Catarina de Brasil. Nuri posee experiencia en sistemas térmicos con énfasis en biocombustibles y motores de combustión interna. Ha trabajado en proyectos de investigación relacionados con la generación termoeléctrica. Además, es autora de numerosos artículos presentados en congresos y revistas internacionales. Actualmente, es profesora en la Universidad de Pamplona de Colombia y miembro del grupo de investigación en ingeniería mecánica de dicha universidad. Es miembro también del laboratorio de combustión e ingeniería de sistemas térmicos de la Universidad Federal de Santa Catarina, en Brasil. Bueno, esta tarde nos va a presentar su charla, su ponencia, titulada modelo de tasa de liberación de calor de mezclas de aceite de soya y diésel en un motor de ignición por compresión. Entonces, Nuri, pues nada, puedes compartir la pantalla para presentarnos la ponencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesora Ana, por la presentación. Y al coche de escala por la presentación. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. Quiero hablar sobre el modelo de tasa de liberación de calor en la ciencia, desde que soy y diésel, en el control de edición por hombros. Entonces, queremos siempre buscar nuevos y queremos que sean renovables y que contribuyen con la reducción del gasto de objetos renales. En las últimas décadas, ya han participado los estudios de los coches aclamativas sobre la energía solar, la de hoy, la de los biocombustibles. Los biocombustibles, los biocombustibles, el biocombustible, el biocombustible y los aceites vegetales. Y en este fondo, este trabajo que voy a presentar es el estudio de uso del aceite vegetal que es un biocombustible, como un buocombustible, como un buocombustible. Y es un buocomustible, que es un buocomustible, un buocomustible. Y es un buocomustible. Las fabricaciones serían el estudio de la que se sumula el estudio de transporte con la generación distribuida de los estudios en la proporción instalada, donde el sistema en el momento en los financieros llega. Entonces, la generación de la necesidad de varita a través de tipos generadores de sal, podrían operar con un aceite de sal cultivado en la noche. Entonces, haría mucho trabajo específico que trabaja con aceite de soya. Cuando comenzamos en un ciclo, tenemos que estudiar estos verdaderos, y estos están directamente relacionados con la necesidad. Si comparamos el aceite de sal, este es como un tibio de sal, que tenemos solo que existió por confección, su cadena es una cadena lineal, esto no puede estar en conjunto de cálculos, el H16, entonces es una cadena que no es nada corta, lineal y completamente natural. Ahora, si vemos en el centro de sal, una especie de sal, en un ciclo inferior, bolsa, entonces es una actividad planificada, del tamaño regular es mucho mayor, la cantidad de sal de carbón, y presenta varias saturaciones, o varios montos de sal. Este mayor tamaño molecular, 10% de absorción, o tantos dobles, incluyen sustantivamente propiedades, como la glucosidad, la glucosidad, que son propiedades alevantes, con la glucosidad, entonces los aceites vegetales, mayor densidad, menor colectividad, menor colectividad, menor colectividad, en comparación con el aceite de límite, eso hace que es una pobre sustitución, que es un tipo de sustitución, que es un tipo de sustitución, cuando se sienta, el combustible no quiebre, que no sale, como se observan estas figuras, sale con una fuente de líquido, que es un tipo de sustitución, que quiebra más adelante, con cosas muy grandes, que valen en hasta donde los principios, y esta pobre sustitución, es un tipo de sustitución, que es un tipo de sustitución, que es un tipo de sustitución, pero es un tipo de sustitución, que se quiebre, hasta que ya también, el sustitución está, en cosas muy pequeñas, alrededor del tamaño de los tubos, y este conjunto de sustitución, se vengan por una manera construida, cuando está en solitar la construcción, Entonces, este ha sido el desafío, cuando usamos los requerentes para que se necesitan, aproximar estas flexibilidades hipocomíticas a los que se necesitan. Y, ya se han probado varias alternativas que se muestran resultados visibles, como el clave, o el clave, o el clave, o el clave, o el clave. Pero, ¿qué es? Y, también, como se le ocurre, como se le ocurre en la cámara de condición, y como se puede decorar el clave. Entonces, en ese sentido, este es el trabajo. En el primer objetivo hacer el análisis de la condición, un link en la que los coronalistas, que es el mismo autor de distribución directa, como los diños. Y, lo demás, es que usted, con el cliente de la zona, en el centro del proceso de composición. Y es que en ahí se hizo el tablero de la humanidad y los tres dimensionales. Bueno, entonces vamos a conocer ustedes un poco de cuáles son los parámetros que nos interesa evaluar cuando volvamos a la humanidad en la humanidad. Y el principal parámetro es tratar con dios, ¿vale? Que, ¿cómo es liberada la energía del proceso de composición? Entonces, como tú dijiste, los cuatro tiempos, el ciclo completo de ejecuta los puestos del clito en la humanidad. Entonces, entender cómo va a liberar esta energía con forma de avanza o gira el clito en la ciclo, es lo que queremos usar. Esta es la curva de características del tablero de la humanidad y el calor de un sistema pleno de dios de todos. Entonces vamos a tropar, y por tanto, en cambio, tenemos un primer periodo de atraso, de distinción. Es el tiempo en el que el combustible es un estado y efectivamente el intercruzismo. Es decir, en cualquier momento en el cual el combustible está, el agua se evapora, se deja con aire, etc. Todo este combustible que termina este periodo de atraso, alcanzó los límites de distracabilidad, que es más rápidamente aquí en estas siguientes partes que se conoce el psico-rápido. Claro, este se llama el paso de combustible, claro, un esquema de los combustibles que se preparó en el periodo de atraso de distinción. El combustible continuó un cambio como el ensino de hallar el resto del aire y continúa el proceso de quema. Este es el principal parámetro que nos interesa, esta tasa de liberación de calor. También observamos la presión máxima y la temperatura máxima que ocurren dentro de la cámara. Entonces, nuestro objetivo aquí es determinar esta tasa de liberación de calor cuando operan el motor con mezclas de aceite de soya. ¿Cómo tenemos esa tasa de liberación de calor? Entonces, se puede hacer por un método directo cuando contamos con un motor que presenta espejos y vidrios y una cámara de alta velocidad que nos permite observar la llama y a partir de ahí captar esa liberación de calor. O un método indirecto que fue el utilizado en este trabajo que es con un sensor de presión de efecto pienso eléctrico instalado dentro de la cámara de combustión. Y con análisis termodinámico aquí de la cámara, del volumen de control de la cámara de combustión, podemos entonces a partir de la lectura de presión, tener esta tasa instantánea de liberación de calor. Cuánto calor efectivamente está ingresando en nuestro volumen de control. Entonces, ese es el objetivo siempre, conocer esa tasa de liberación de calor. Cuando modelamos el motor también, otras informaciones como la variación del volumen, del área o de la velocidad del pistón, conforme va tirando el cigüeñal durante la ejecución del ciclo. Y el análisis propuesto en este trabajo, que es un modelo clásico, que es un modelo cero dimensional, un modelo termodinámico, contempla que en nuestra cámara de combustión es una mezcla homogénea de gases ideales que están en equilibrio termodinámico a cada instante y contemplamos que la variable, las propiedades, la composición, solo está variando en el tiempo. Por eso se llama cero dimensional. Desde aquí todo es homogéneo, no consideramos gradientes espaciales. Nuestro modelo solo va a considerar cómo está cambiando todo lo que está ocurriendo aquí, pero cómo cambia con el paso del tiempo, en este caso el giro del cigüeñal. Entonces vinculamos en nuestro modelaje del motor, vinculamos las ecuaciones de conservación en forma diferencial, ecuación de energía, de masa, la ecuación de estado, la razón de equivalencia, y también describimos las propiedades termodinámicas de esa mezcla gaseosa. En este trabajo se utilizó el abordaje eólico en forma. Entonces contempla dos especies de combustión y estas siete reacciones de equilibrio químico. Entonces estas fueron las ecuaciones o el abordaje que utilizamos en el modelo cero dimensional implementado. Se implementa un modelo de transferencia de calor para conocer cómo se transfiere el calor a través de las paredes del motor y principalmente se implementa un modelo de combustión. Entonces aquí el modelo clásico encontrado es la función de Weaving, que puede ser siempre doble, en la cual se describe la tasa en que va quemando el combustible. Y en función de esta tasa de quema, ves el poder calorífico, encontramos esa tasa de liberación de calor. En este modelo se propone cuánta fracción de masa de combustible quema en la fase premezclada y cuánta en la fase difusiva, cuál es la duración de cada fase. Y ese es el modelo clásico utilizado para descargar el combustible entre un motor diésel. Bueno, entonces contextualizando, nosotros sabemos que testar aceites vegetales en motor diésel es algo que ha sido ya ampliamente estudiado, que se muestran resultados promisorios, resultados desfavorables con relación a formación de residuos para testes en periodos largos de tiempo. Estar y encontrar la tasa de liberación de calor para aceites vegetales también ha sido ampliamente estudiado, especialmente con aceite de algodón y de diatrófilo. Ahora, tener modelos de combustión, así como este, la función de Weaving, donde tengamos estos parámetros específicos para quema de aceites vegetales, no se encontraba en la literatura. Entonces ese fue el foco de este trabajo, proponer estos parámetros de combustión específicos para describir la quema de mezclas de aceite de soya dentro del motor diésel. Y que estos parámetros fueran vinculados con las propiedades del combustible. Entonces, para desarrollar este trabajo, se propuso un método experimental en donde se evaluaron las propiedades físico-químicas, se evaluó el motor en un banco dinamométrico donde la principal lectura fue la presión dentro de la cámara y se evaluó el atraso de emisión y la tasa de liberación de calor. Con relación a las propiedades, entonces, utilizamos las propiedades relevantes en el proceso de formación de la gota, de la quiebra, de la evaporación, como son la densidad, la viscosidad dinámica y la tensión superficial. Con relación a la densidad, entonces, fueron evaluadas para el soya puro, para el diésel y las mezclas 50-80 en función de la temperatura. Observamos la diferencia, por ejemplo, aquí de la densidad con el diésel, en el caso de la soya a la temperatura ambiente, es 10% mayor la densidad de la soya en comparación al diésel. Observamos un comportamiento lineal con relación a la variación de temperatura. El objetivo también era proponer correlaciones que nos permitieran describir estas propiedades en función de los combustibles puros y la densidad de óleo vegetal presente en la mezcla. Entonces, se propuso una correlación lineal para describir la densidad de los combustibles puros y esta correlación de mezcla para la densidad de la mezcla. Con relación a la viscosidad dinámica, entonces, también se observó el comportamiento en función de la temperatura. En el caso de la temperatura, en el caso de la viscosidad, pues es un comportamiento exponencial, por eso se propuso usar esta ecuación de Andrade modificada para describir la viscosidad de los combustibles puros en función de la temperatura. Y esta relación de mezcla para la temperatura. De igual forma, con la tensión superficial, de acuerdo al comportamiento, entonces se propuso una correlación lineal y esta relación de mezcla para predecir la tensión superficial de la mezcla. Adicionalmente, evaluamos el poder calorífico y la composición elemental, donde se puede destacar que la diferencia de composición de calorífico de la soya en comparación a Andrade, influye en tener un menor valor de poder calorífico inferior. Entonces, la soya es 13% más bajo que el poder calorífico. Ya habíamos mencionado la diferencia en la estructura molecular y también podemos destacar el contenido de oxígeno. En el caso de la soya, por ser un triglicérido, entonces es significativo la presencia de oxígeno en comparación al oleodísel. Bueno, entonces, el motor que usamos era un banco dinamométrico donde estaba acoplado a un dinamómetro electromagnético. Era un motor monocilíndrico de inyección directa, 14.7 kW potencia. Y estaba debidamente instrumentado, especialmente para la lectura de la presión dentro del instrumento. Y contaba con todo el sistema de equipamiento. Para permitirnos leer en tiempo real todas las variables de interés, especialmente la lectura de la presión dentro de la cámara. Entonces, aquí observamos la curva instantánea de la lectura de la presión que se realizó con aquel sensor piezoeléctrico. Estas lecturas nos permitieron entonces calcular nuestras variables de interés, que en este caso eran la tasa de liberación de calor y los trazos de inyección. Los testes fueron conducidos en la condición de débito máximo de la bomba inyectora en estas tres rotaciones de interés. Se destaca la alta tasa de excepción de datos para la presión, fueron datos por segundo, porque necesitábamos poder leer la variación de la presión a cada fracción de grado de giro del cigüeñal. El aceite utilizado de soya fue un aceite crudo que solo estaba sometido a un proceso de filtrado y de goma. Y el aceite de diésel, un diésel comercial que presentaba 7% de biodiesel. Las muestras combustibles evaluadas fueron estos cuatro combustibles que los identificamos de la siguiente manera. El aceite de diésel fue diésel puro a la temperatura ambiente. La mezcla 50-50% en relación volumétrica soya-dísel a 25-85 grados celsius. Y la mezcla 80-20% en relación volumétrica soya-dísel a 85 grados celsius. Entonces el mayor porcentaje de mezcla fue de 80% de soya calentado para en 85 grados celsius. Los datos de la presión entonces fueron tomados en cada teste, en los respectivos testes, y fueron procesados para obtener una curva de presión característica de cada condición de teste. Este procesamiento es eliminar datos atípicos, tomar un número significativo de ciclos que me represente esta curva de presión de aquella condición de teste. Y a partir de este dato de presión entonces podíamos calcular esos dos parámetros importantes, el atraso y la tasa de liberación de calor. Entonces en el atraso, para el atraso, analizamos la curva, sabiendo que la presión va aumentando en este conforme el pistón va subiendo del cilindro, y la entrada del combustible, que es el instante en que es inyectado, y en su inicio, cuando comienza la ignición, van a producir fenómenos que van a hacer que esta curva, la tasa de aumento de la presión, varíe. Entonces esa mudanza aquí en el cambio de elevación, en la elevación de la presión, se identifica como un instante de inyección. Y ahí analizando matemáticamente esta curva, entonces en la segunda derivada vemos esos raíces, son los instantes en donde se dieron esos cambios, y son los instantes en donde estaba ocurriendo la inyección y la ignición del combustible. La diferencia de esos dos instantes, pues es nuestro atraso de inyección, que era el parámetro que teníamos en interés. Ahora, entonces, ¿cómo tenemos la tasa de liberación de calor? Tenemos las relaciones del motor, las propiedades del combustible, importantísimo aquí, los datos experimentales de la lectura de presión y la derivada, y todas las relaciones termodinámicas que describen el comportamiento del motor. Esto constituye un sistema de ecuaciones diferenciales, 10 ecuaciones, 10 variables, que fue solucionado por el método de Runge-Kutta, aplicado solo a la fase cerrada del motor, que es cuando el curso de compresión y expansión, cuando las válvulas están cerradas. Entonces, haciendo este análisis, esta solución del sistema descrito, es la tasa de quema del combustible, ¿cómo fue quemando el combustible? De eso es su poder calorífico, entonces nos dice cuánto fue la liberación de calor a cada instante. De esta forma, entonces, encontramos esas curvas de tasa de liberación de calor para las mezclas testadas, mezclas de soya y el diésel puro. Entonces, podemos observar aquí, en estas gráficas, el comportamiento para 1800 CM, vemos primero, destacamos que efectivamente encontramos una curva característica del comportamiento de quema dentro del motor. Podemos también destacar que la fase premezclada fue comparable para los combustibles evaluados, pero si observamos aquí, la línea verde corresponde a la mezcla de 80% de soya y observamos que ella presenta una fase difusiva tardía y prolongada. Entonces, se está quemando atrasado con relación a los otros combustibles, pero se está prolongando su quema. Podemos observar que hay una fase residual significativa dentro de la quema para todas las combustibles. Esta es la curva de energía acumulada. Entonces, toda esta energía sumada está acumulada aquí, con el paso del tiempo aquí, de los grados del desigual, y la máxima, el valor máximo está para la mezcla de soya de 80%. Si observamos los resultados para 2100, entonces, nuevamente encontramos esta fase premezclada comparable entre todos. Y nuevamente vemos que para la soya, la mezcla de 80% de soya, la fase difusiva se extiende por mayor tiempo. Y aquí, en la curva acumulada, es más significativo ver la mayor liberación de energía que ocurrió con esta mezcla. Entonces, entender que la fase difusiva está siendo significativa con la mezcla de mayor porcentaje de soya, y podemos analizar que ese porcentaje de oxígeno presente en esta mezcla está incluido para que ocurra este fenómeno. Bueno, entonces nosotros pasamos a modelar el motor operando con estas mezclas de soya. Concluimos la primera parte, que era obtener esa tasa de liberación de calor, ¿cierto? A partir de los datos experimentales encontramos esas curvas. Ahora, a partir de esas curvas, queremos describir los parámetros de la función de Weeby que corresponde a las curvas encontradas experimentalmente y proponer correlaciones que vinculen las propiedades del combustible y los parámetros del gas dentro de la cámara para describir los parámetros. Entonces, así darle una información física de lo que está ocurriendo. Entonces, ese fue el siguiente paso. Encontrar estos parámetros y proponer esas correlaciones para describir estos parámetros. Conforme lo observado en esas curvas, entonces fue propuesto que la fase premezclada podía ser descrita por una función de Weeby simple y la fase difusiva y residual por una función de Weeby simple. Entonces, se ajustaron las curvas experimentales para determinar los respectivos parámetros de estas funciones para todos los combustibles y en las condiciones de test de evaluación. Y así se encontraron las curvas que ajustaron con nuestros datos experimentales y encontramos esos parámetros. Ahora, queremos analizar qué vincula o qué afecta a cada uno de estos parámetros para describirlos con la correlación que vincula efectos físicos. Y eso fue lo que se hizo. Entonces, se propusieron correlaciones para describir estos parámetros vinculando la información de lo que allí está ocurriendo. Por ejemplo, para el parámetro X, que es la fracción de combustible que está quemando en esa fase premezclada, entendemos que ahí influye significativamente cómo se formó la gota que ocurrió en el periodo de atraso de emisión. Entonces, fue vinculado, fue propuesta esta correlación que está dada en torno del número de Weber del gas, que es un número adimensional, que vincula el tamaño de la gota y las propiedades del gas cuando es inyectado el combustible y las propiedades del combustible. De igual forma, se hizo con los otros parámetros. Pero aquí al observar el parámetro X, que es la fracción de combustible que quema en la fase no premisturada o difusiva, aquí observamos diferencia entre el parámetro para el mayor porcentaje de soya y los otros combustibles. Entonces, entendimos que en la fase efectivamente la fracción de aceite vegetal está siendo significativa. Entonces, la correlación propuesta vinculó el tamaño de la gota y vinculó esa fracción volumétrica de aceite presente en la mezcla. Entonces, de esa forma fueron propuestas las correlaciones, analizando el comportamiento de los parámetros y relacionando con el efecto físico que puede estar vinculado en cada una de estas fases. Entonces, en esa segunda fase, que es completar estas correlaciones para el modelo, y de ahí se vinculó todo a un proceso general de operación del motor. Entonces, en ese ciclo, se vinculó todo, se estimuló el motor completo, se comparó con los datos experimentales, y se desarrolló un análisis, un planeamiento experimental. Entonces, nuevamente tomamos toda la relación que se incluyó en el motor, pero aquí entonces vinculamos ahora las correlaciones propuestas para las propiedades de las mezclas. También se propuso una correlación para el atraso de inducción y se vinculó el modelo de combustión propuesto, todas las funciones para los parámetros de la función de Weyden. Ahora sí, para el ciclo completo, se obtiene aquí un sistema de seis ecuaciones, seis variables, que fue también solucionado en Runge-Kutta, por el método de Runge-Kutta, y se obtiene, se reproduce la curva de presión, la curva de temperatura, los parámetros de desempeño del motor y la tasa de liberación de calor. Entonces, aquí fue una simulación completa vinculando los modelos propuestos, que nos permitió comparar con los datos experimentales. Entonces, como mencioné, se propuso un atraso con una ecuación tipo Argena. Entonces, acoplada a lo que queremos vincular, que son las propiedades del combustible, entonces aquí colocamos el tamaño de la gota, las propiedades del gas cuando es inyectado, está aquí vinculado en este número dimensional, y la relación, la información geométrica del inyector. Este modelo también fue colocado dentro de nuestra simulación, inserido dentro de nuestra simulación, y así encontramos y comparamos los resultados con datos experimentales. Entonces, si observamos el dato de presión, el dato experimental y el dato simulado, nosotros observamos que en las fases cerradas del ciclo, o sea, cuando las válvulas están cerradas, las diferencias son pequeñas, encontramos en torno de menos 10, 3% de diferencia. Ahora en las fases abiertas, fueron donde se encontraban las mayores diferencias entre lo simulado y lo experimental, probablemente porque no tenemos toda la información relacionada con las características de las válvulas. Y existen muchos fenómenos en estos cursos y el modelo cerdimensional no conseguirá reproducir. Entonces, por eso en estas fases fue donde se dio la mayor diferencia cuando comparamos experimental y simulado. Pero en las fases cerradas, las diferencias fueron bastante bajas. Si comparamos la presión máxima del cilindro, entonces los datos experimentales con los datos experimentales, encontramos que para la rotación de 1.800, la diferencia fue en torno de 4%, y para la rotación de 2.100, fue en torno del 5%. Entonces, fueron también resultados bastante favorables, comparaciones en diferencias bastante bajas. Ahora, con relación a la tasa de liberación de calor, aquí está la comparación experimental y simulada para la rotación de 2.100, y aquí están los simulados para todos los combustibles en la rotación de 2.100. Lo primero que podemos decir aquí, al observar, es que el modelo está respondiendo con el hecho de que estemos evaluando diferentes condiciones y diferentes combustibles, porque observamos que está variando el comportamiento de las curvas conforme estamos variando los combustibles y sus condiciones de test. Las diferencias se encuentran en torno de 5 y 15%. Y este comportamiento que observamos aquí, que es como una unión de curvas, es justamente aquella unión de las dos funciones de WIVI propuestas, porque se propuso una para esta fase, otra función para la siguiente fase, dos fases. Bueno, entonces ese modelo, esa simulación del motor operando con las mezclas, lo utilizamos a través de un planeamiento factorial, un planeamiento experimental, en el programa estadística, para analizar la influencia de los diferentes factores. Es como 16 experimentos en el motor, pero lo hicimos todo a través de la simulación creada. Entonces se analizó, fue un proyecto factorial, 2 a la 4, o sea, 16 experimentos, donde se probaron 4 factores en dos niveles. Entonces los factores fue la fracción de aceite vegetal, la temperatura en que el combustible se está inyectando, el ángulo en que se inyectó y la velocidad. Con un intervalo de confianza del 95%, la respuesta a interés fue la eficiencia térmica de la operación del motor. Encontramos entonces el test de ANOVA, de este análisis estadístico, que todos los parámetros fueron significativos. Y al hacer una análisis, utilizando este planeamiento experimental en el programa estadística, de cuáles serían las condiciones para tener una operación del motor en una eficiencia por encima del 30%, lo encontramos en la fracción de aceite vegetal adecuada, que tenía que estar entrando a la mayor temperatura, inyectado en estas condiciones, y operando la mayor rotación. Esas serían las condiciones, sería la quema de esa mezcla para una mayor respuesta de eficiencia térmica. Entonces, así entendimos, analizamos que lo que está favoreciendo la quema de las mezclas dentro del motor es posiblemente a mayor temperatura, porque va a favorecer un tamaño de gueta más pequeño, que esté atestado a mayor rotación, que esté inyectado adelantado, porque la densidad dentro del combustible es más baja, y eso también favorece la quiebra del combustible en gueta más pequeño. Bueno, entonces, ese fue el trabajo desarrollado, y podemos mencionar las siguientes conclusiones, que fue observado, que esa fase premezclada es similar, comparable en las mezclas evaluadas, que esa fase no premezclada o difusiva fue significativa para la mezcla de mayor porcentaje de aceite de soya, y que se atribuye este comportamiento a la mayor presencia de oxígeno dentro del aceite de soya. Fue posible, o que fue requerido para describir esta tasa de liberación, usar una función para la fase premezclada y otra función para la fase no premezclada y residual, porque aquí la fase premezclada fue significativa. También se puede mencionar que se pudo proponer este modelo de combustión vinculando los parámetros de la función de WIVI en función de números físicos, propiedades físicas, la fracción de aceite vegetal. Que se pudo simular el ciclo también usando las correlaciones propuestas que vinculan las propiedades del combustible, el atraso de combustible y el proceso de combustión, del modelo de combustión propuesta. Y encontramos que lo que favorece la quema de las mezclas de aceite de soya es la mayor temperatura del combustible, la mayor rotación en el motor y la inyección adelantada. Y también el modelo fue posible utilizarlo y emplearlo para dentro de un análisis estadístico en los procesos experimentales. Como contribuciones de este trabajo, entonces podemos destacar que fueron presentados o desarrollados para esta función de WIVI específicos para aceites vegetales vinculando la fracción de aceite vegetal y las propiedades del combustible. Que fueron propuestas correlaciones, la correlación de atraso de inyección que vincula las propiedades del combustible, las propiedades del gas cuando es inyectado y las características geométricas del inyector. También se propusieron las correlaciones para las propiedades en función de la temperatura y en función de la fracción de aceite vegetal presente en la mezcla. Justo el modelo cero dimensional que describe el comportamiento completo del motor operando con mezclas de soya. Entonces, este es el trabajo que quería presentarles. Les agradezco muchas gracias nuevamente al comité organizador de las jornadas de investigadoras de Castilla y León por la invitación y muchas gracias a todas las instituciones que han contribuido para el desarrollo de esta investigación. Muchas gracias por la atención. Bueno, Nuri, pues muchas gracias por tu presentación. Nos has presentado un gran trabajo y bueno, entiendo que puede haber alguna pregunta. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vale, yo tengo alguna cuestión que me gustaría comentar contigo. Yo no sé si conocéis cómo influye el calentamiento previo del combustible en la eficiencia térmica del motor. Lo habéis hecho en ese estudio y os podrías decir cómo influye. Entonces, nosotros necesitamos calentarlo. Hacemos el análisis global de la primera ley de la eficiencia del motor. No se encuentran diferencias significativas en la respuesta de la eficiencia. Experimentalmente, si evaluamos el motor operando con diésel o con soya puro inclusive, y esa soya necesitamos calentarlo y al hacer el análisis de termodinámico, cuantificamos la energía que se inició en calentarlo, no son significativas en la respuesta de la eficiencia porque, digamos, las gemas como se está dando y la respuesta del trabajo que se está entregando acaba siendo comparada en la respuesta global de eficiencia. Entonces, no se encuentran diferencias significativas. Vale, muy bien. Una vez hecho este estudio, no sé si seguís avanzando, ¿no?, para conocer, por ejemplo, las siguientes etapas para la aplicación de aceites vegetales en motores 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 lo siguiente que está para ser realizado que sería interesante continuar trabajando es evaluar las condiciones físicas de lo que efectivamente está ocurriendo en el aceite vegetal. Entonces, sería interesante estudiar la combustión de una gota o de un conjunto de gotas para ver, por ejemplo, los efectos de degradación. Sabemos que en aceite vegetal es una mezcla de triglicéridos, no es una sustancia pura. Sabemos que se está calentando y no sé exactamente qué es lo que ocurre. Entonces, puede que se den, por ejemplo, degradación en otros compuestos previos antes de evaporarse completamente y mezclarse con vapor de diésel o con el aire mismo para la quema. Entonces, los estudios que deben continuarse o que es de interés continuar es ver qué está corriendo efectivamente con la combustión de cada una de esas gotas. Entonces, entender esos fenómenos de degradación previa a la quema. Otro detalle que podría ser interesante es poder hacer estudios o continuar con estudios usando análisis de imagen en donde efectivamente podamos ver la quema y ahí entender también qué fenómeno físico es el que está gobernando el proceso de combustión, sea de la soya pura o de las mezclas en comparación cuando observamos la quema de gotas de combustible estándar de mil. Entonces, serían así como dos focos principales que sería interesante a partir de ahora continuar estudiando porque, como mencioné, el objetivo es siempre entender cómo es efectivamente quema las gotas de aceite vegetal. El trabajo que propuesto es aceite puro, no es biodiesel porque el interés es pensar en utilizar el aceite en directo como combustible sin ningún otro procesamiento. Entonces, necesitamos entender cómo quema porque en base a eso podemos proponer las condiciones de operación del motor adecuadas para garantizar esa quema. Entonces, necesitamos proponer mejoras en el sistema de inyección o en el diseño de la cámara de combustión. Serían adecuadas de acuerdo a lo que encontremos en esa quema. Entonces, por eso fue que esa sería para complementar este trabajo preliminar. Aquí ya observamos algunos fenómenos que fueron colocados en las correlaciones, pero sería interesante tener, por ejemplo, aquellas otras fases que mencioné para ser realizadas posteriormente. Sí, muy bien. La verdad que es un trabajo de mucho recorrido, tenéis todavía mucho campo para mejorar ahí. Muy bien. Bueno, pues, no hay ninguna pregunta más. Te vuelvo a agradecer tu participación y nada más, vamos a desconectar para poder seguir con las conexiones que tenemos aquí. Entiendo que nos siguen siguiendo muy bien por el canal de YouTube. Sí, señora. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias a todos por la atención. Muy bien. Gracias a todos. Y como decía, vamos a comenzar con la sesión cuatro de estas jornadas, la 4A. con, perdón, sí, la sesión cuatro de estas jornadas, continuamos con las comunicaciones orales de las jóvenes investigadoras y comenzamos con la charla de Clara Pérez González de la Universidad de Valladolid, que nos va a hablar de sensores interdigitados impedimétricos para el análisis de productos lácteos. Cuando quieras, gracias. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, como no, dar las gracias a la organización de este evento por permitirnos tener este sitio y presentar nuestros trabajos. Yo os voy a hablar sobre la utilización de sensores impedimétricos y cómo estos los integramos dentro de las lenguas electrónicas para el análisis de muestras de alimentos, concretamente de muestras de leche. Primero, dejarme que os ponga en contexto respecto a lo que es una lengua electrónica porque es posible que algunos de vosotros nunca hayáis trabajado con este concepto. Cuando nosotros hablamos de lengua electrónica estamos hablando de un instrumento formado por una red de sensores, los cuales, combinados con métodos quimimétricos, nos permiten realizar modelos matemáticos capaces de predecir factores físico-químicos o de realizar modelos de clasificación de muestras complejas. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Cuando yo estoy trabajando con una lengua electrónica lo que tengo son una serie de sensores en paralelo trabajando todos al mismo tiempo, los cuales me van a generar una serie de señales que estarán relacionadas con los factores físico-químicos y bioquímicos de una muestra, los cuales me van a dar una información muy global de aquello que yo estoy analizando, una especie de huella dactilar de esa muestra, de esa muestra que puede ser desde un zumo, un vino a una muestra de leche y nos va a decir qué hay en general. No me va a decir específicamente su composición, pero sí me va a dar una idea del concepto de esa muestra. Esa información nosotros la vamos a tratar y vamos a sacar aquello que es más importante, que es lo que tendríamos que subrayar para poder leer esa huella dactilar. Eso lo hacemos mediante métodos estadísticos, mediante la quimimimetría. ¿Qué sensores forman una lengua electrónica? Bueno, pues algunas de las cualidades que tiene que tener un sensor para que lo podamos incorporar en una lengua electrónica es que tiene una especificidad baja, tiene una selectividad baja, pero tiene una gran sensibilidad cruzada. Es decir, que esa huella dactilar que está compuesta por muchas señales diferentes, aunque esas señales no sean muy específicas cada una de ellas, cuando nosotros las combinamos son capaces de darnos toda la información del sistema. Dentro de los muchos tipos de sensores químicos que podemos tener, los más utilizados en lenguas electrónicas son los electroquímicos, que realmente lo que nos están diciendo es qué cambios de potencial o de corriente hay en la superficie de un electrodo cuando éste interacciona con una especie química. Y entre los diferentes electroquímicos yo voy a hablar concretamente de los sensores impedimétricos, de aquellos que se basan en la espectroscopía de impedancias. ¿Funciona? Sí. La espectroscopía de impedancias se basa en aplicar un potencial a un electrodo y medir su respuesta a diferentes frecuencias. Este concepto realmente nosotros luego lo vamos a reducir mucho, lo podemos como abaratar porque lo que vamos a estudiar es un concepto muy sencillo que todos habéis oído y es la resistencia a la transferencia de electrones. Nosotros mediante la espectroscopía de impedancias principalmente lo que vamos a ver es cómo nuestra superficie del electrodo se comporta respecto a la transferencia de electrones. Y esto va a depender tanto de nuestro propio electrodo, de qué está compuesto, de si lo hemos modificado o no como de la muestra que nosotros estemos analizando. Una muestra que tenga mucho contenido de iones va a permitir un traspaso de electrones muy fácil mientras que una muestra que esté cargada por ejemplo de triglicéridos que son resistencias a la transferencia electrónica nos lo va a dificultar mucho. Es esa combinación la que nos va a dar la señal de la espectroscopía de impedancias. Os voy a explicar un poco aunque no se ven muy bien cómo son los diagramas. La espectroscopía de impedancias tiene dos diagramas principales. El primero de ellos es este de aquí que es el diagrama de Nyquist en el que nosotros representamos la impedancia real versus la imaginaria. Y aquí nosotros lo que visualmente vemos es que en función del radio de este semicírculo podemos estar viendo cómo de resistente es a la transferencia de electrones nuestro sensor. Cuanto mayor es el radio o el diámetro de ese semicírculo mayor resistencia tenemos a la transmisión de electrones. Por otro lado en este diagrama aquí no veis las frecuencias de las que yo hablaba en la impedancia pero sí lo veis en el segundo diagrama que es el de Bode. En el diagrama de Bode lo que vemos es la representación del módulo de impedancias y del desfase respecto de las frecuencias a las que nosotros trabajamos. Es decir que aquí sí podemos ver si este sensor trabaja mejor a frecuencias más altas a frecuencias más altas cómo le afecta al módulo de impedancias o cómo de ideal nuestros sensores en concepto de materia de electrónica en medios físicos respecto a un modelo ideal. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Los objetivos de este trabajo realmente es desarrollar una serie de sensores y biosensores impedimétricos que se puedan combinar entre sí para dar lugar a una lengua electrónica aplicar esta a muestras reales de leche y posteriormente utilizar esas medidas en muestras reales para empezar a desarrollar modelos matemáticos. Primero de todo vamos desde abajo ¿qué es nuestro sensor? ¿qué son esos biosensores que componen nuestra lengua electrónica? Bueno, nosotros partimos de unos sensores comerciales que son de vidrio con pistas de oro en las cuales vamos a hacer una deposición por metodología de dropcasting de nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata y los nanomateriales en general cada vez más están en auge y las nanopartículas metálicas concretamente tienen una gran ventaja y es que favorecen muchísimo la transferencia electrónica yo estoy hablando de que voy a medir resistencias con lo cual favorecer esa transferencia electrónica me favorece tener una señal mejor en la obra de las imperables. Además otra de las grandes ventajas que tienen las nanopartículas metálicas es que favorecen la movilización de biomoléculas y en este caso estoy intentando desarrollar biosensores con lo cual una vez que nosotros hemos depositado esas nanopartículas en la superficie del sensor pasamos a generar también biosensores para ello lo que vamos a hacer es realizar la inmovilización de enzimas concretamente yo he utilizado cuatro enzimas en este trabajo en primer lugar he utilizado la oreasa después he utilizado la galactosa oxidasa la glucosa oxidasa y la beta galactosidasa estas cuatro enzimas están elegidas específicamente por varios motivos uno de ellos es que pueden trabajar en los mismos pH y temperaturas óptimos las segundas que todas ellas están dirigidas contra moléculas de interés en la leche la urea es una de las moléculas que se estudian por control en muestras de leche para saber si los animales están sanos o no y además también por temas de adulteraciones mientras que la galactosa la glucosa y la lactosa son los principales monosacáridos y disacáridos que encontramos en muestras de leche eso nos ayuda a saber si una leche es por ejemplo sin lactosa o es con lactosa o si hemos tenido un proceso en el cual se hayan hidrolizado de forma natural porque ha podido haber una presencia de microorganismos en la muestra con todo ello nosotros lo que conseguimos es que en los biosensores tenemos por un lado las nanopartículas que nos favorecen esa transferencia electrónica nos favorecen la inmovilización de las enzimas y por el otro tenemos las enzimas que nos van a estar dando información más específica respecto a moléculas de interés como en este caso puede ser la galactosa o la glucosa es decir un aumento de la sensibilidad y la selectividad de los sensores ¿en qué se convierte entonces nuestra red nuestra lengua electrónica? pues nosotros tenemos exactamente cinco sensores un sensor que solo está modificado con nanopartículas de plata este es un sensor que es más genérico no va dirigido a nada en concreto y nos da esa información global de la que hablábamos desde el principio después tenemos un biosensor para detección de urea uno de galactosa uno de glucosa y uno de lactosa estos son sensores que aunque nos van a dar información global ya los tenemos dirigidos a detección de cosas más concretas ya que aquí queremos buscar detalles de la leche todo esto va conectado a un equipo es un equipo es un potencio estato galvanostato con un módulo de impedancias que es el que nos permite hacer ese barrido de frecuencias y registrar las diferentes resistencias eléctricas que va a tener el sistema ¿y qué muestras vamos a analizar? pues nosotros concretamente hemos analizado nueve muestras de leche comercial tenemos muestras en el que cidas en calcio muestras con y sin lactosa y todas ellas además las tenemos en las tres variedades que todos conocéis que son la leche desnatada la semidesnatada y la leche entera cuando nosotros preparamos los sensores lo primero que todo que tenemos que hacer es empezar a caracterizarlos y empezamos a caracterizarlos por el nanomaterial tenemos que ver que tenemos las nanopartículas eso lo hacemos mediante la utilización del ultravioleta visible de forma muy sencilla porque las nanopartículas de plata tienen una señal que es muy típica que es el plasmón de plata que aparece a 480 nanómetros aproximadamente que aparezca esa longitud de onda lo que nos dice es que son esféricas y que además tienen aproximadamente un tamaño de entre unos 50 y 60 nanómetros además la superficie de nuestros sensores los hemos caracterizado en este caso por microscopía de fuerza atómica de forma en que en la primera imagen podéis observar lo que sería la superficie del electrodo con la deposición de nanopartículas que es una superficie plana en la que se observan algunas rugosidades que son esas nanopartículas en algunos casos se tienden a agrupar y una vez que nosotros realizamos la deposición de las enzimas vemos que se produce un gran incremento de esa rugosidad de la superficie porque tenemos las nanopartículas y sobre ellas todo lo que es la biomolécula que se ha ido acumulando y ha formado esa capa además sobre esta capa por si no lo he dicho nosotros vamos a realizar un atrapamiento vamos a utilizar una sustancia que es el Nafium para asegurarnos de que no difunda al medio porque esto podría ser un problema que perderíamos actividad y por otro lado los sensores no solo hay que caracterizar como su superficie si hemos hecho bien las deposiciones sino también si funcionan qué ha pasado cómo hemos alterado la respuesta de ese sensor una vez que lo hemos modificado esto lo hacemos por la propia técnica de espectroscopía de impedancias y en primer lugar quiero que veáis este diagrama en este diagrama que es el diagrama de núcleos vemos la respuesta de un sensor que no ha sido modificado uno que ha sido modificado solo con nanopartículas y uno con nanopartículas y encima y en este caso la enzima que es la galactosa oxidasa y está en una disolución en presencia de galactosa lo que vemos es que en azul veis la respuesta del sensor sin modificar mucho más alta la línea por debajo tenéis la respuesta del sensor modificado con las nanopartículas de plata hemos bajado ese radio es decir hemos mejorado la transferencia electrónica que era lo esperado y por último tenemos la señal en rojo más chiquitita de aquella que también tiene la enzima ¿por qué? porque la enzima que está actuando en las moléculas de galactosa en este caso está generando electrones que a su vez están favoreciendo esa transferencia electrónica en la superficie del electro del mismo modo también podemos ver cómo se comporta ese sensor respecto a tres concentraciones crecientes de galactosa y vemos que a concentraciones crecientes se ve ese descenso de la señal en función de la mayor o menor presencia de la molécula además y aunque no se aprecia muy bien por la pantalla o al menos yo no la veo si vierais aquí el diagrama he representado los cinco sensores para una misma muestra de disolución patrón y lo que veríais es que todos ellos dan una señal distinta y esto es de lo que hablamos cuando hablamos de sensibilidad cruzada un sensor aunque tú lo pongas en respecto a la misma disolución como se han modificado nunca te da la misma señal es decir que tú siempre estás obteniendo mucha más información que luego vas a poder mezclar y jugar con ella para poder sacar datos interesantes cuando nosotros analizamos ya no disoluciones de galactosa o de urea sino muestras reales muestras de leche aquí la cosa cambia ¿por qué? porque es una muestra muy compleja la leche está compuesta por proteínas por azúcares por grasas y la principal diferencia que observamos y es la lógica es que cuando tú colocas uno de estos sensores que os estoy enseñando de ejemplo en tres muestras de leche entera desnatada y semidesnatada aquella que aparece por encima la que tiene una mayor resistencia a la transferencia electronis es la leche entera porque es aquella que está cargada de triglicéridos que se agregan sobre la superficie y impiden la transferencia electrónica mientras que la leche semidesnatada y la leche desnatada son las dos que veis por debajo que son mucho más similares entre sí ¿por qué? porque ese detalle de los triglicéridos que es el que primero vemos nosotros afectado en la resistencia es mucho menos diferente entre los mismos sin embargo esto no es solo lo que vemos si nosotros observamos una muestra de leche sin lactosa respecto de una muestra de leche con lactosa con el mismo contenido entre triglicéridos vemos que también son diferentes ¿por qué? porque muchos de estos sensores os he dicho que estoy utilizando tres enzimas que van dirigidas contra la lactosa y contra sus dos monómeros de la hidrólisis es decir que todos ellos no están dando esa señal diferente como podéis imaginar estos tres diagramas por cinco sensores por nueve leches generan una cantidad de datos tremenda esto es muy difícil de gestionar entonces lo primero que hacemos siempre es una reducción de la dimensión de los datos y en este caso la metodología que hemos elegido es la aproximación por circuitos equivalentes que consiste simplemente en transformar nuestra señal nuestra respuesta de impedancias en un modelo físico compuesto por una serie de resistencias y de condensadores que representa perfectamente nuestra respuesta de espectroscopía de impedancias con eso lo que nosotros podemos hacer es seleccionar una serie de factores en este caso yo he trabajado con las resistencias de este modelo de este ajuste y llevárnoslos a hacer un análisis estadístico finalmente por ejemplo este es un análisis que realizamos de estas nueve leches mediante un análisis por componentes principales en el cual mostramos cuáles son las mayores variaciones del sistema en dos dimensiones es decir qué muestras son más parecidas y cuáles son más diferentes y como veis por ejemplo las muestras sin lácteos aparecen muy separadas de las muestras clásicas o de las muestras sin calcio ¿por qué? porque tengo tres sensores que directamente estoy preparando para intentar distinguir esas muestras en conclusión deciros que las nanopartículas son combinadas con enzimas han permitido desarrollar sensores impedimétricos capaces de aplicarlos a muestras reales que tienen una muy buena estabilidad y una gran capacidad para distinguir entre muestras de leche y que la aplicación correcta de diferentes métodos quimio-médicos permitiría realizar no sólo este modelo de clasificación sencillo que os he enseñado sino hasta la predicción de factores físico-químicos como por ejemplo el contenido en lactosa en grasa o en proteínas y finalmente pues dar las gracias tanto a los proyectos que nos permiten realizar estas investigaciones como a todo el grupo que al final son realmente los que están ahí todos los días y los que hacen que todo esto sea posible Muchas gracias Clara además que te has tenido perfectamente el tiempo quería yo que te ibas a extender más por eso te he avisado disculpame No, no, yo venía con la presentación Preguntas en la sala para Clara Y hasta aquí muy interesante la presentación me ha gustado mucho a mí me gustaría conocer este tipo de sensores que estáis desarrollando hasta qué punto serían capaces de llegar a distinguir algo más parecido a lo que buscamos nosotros cuando probamos un tipo de leche u otro que está más relacionado con el sabor con nos gusta o no nos gusta Pues es una pregunta muy muy interesante porque aunque normalmente nosotros lo que nosotros conocemos como sabor realmente es una combinación tremenda de factores ¿no? de la acidez de la densidad además entonces sí que estamos empezando a trabajar con muestras de leche mucho más complejas para intentar distinguir esas pequeñas diferencias que nosotros con una cata veríamos pero que a nivel físico-químico son muy difíciles de llegar a conseguir y sí que estamos estamos en ello se puede conseguir el problema es que requiere un entrenamiento muy muy grande del sistema tendrías que probar muchísimas muestras y además ayudarlo en parte con un panel de cata porque hay un punto en el que el físico-químico el gusto de la persona que digo yo no lo consigues a ti muchas gracias por la presentación claro porque ha sido muy clarita lo que quería preguntar es más una curiosidad que una pregunta como tal porque en cierta ocasión descubrí que existían como el igual que has dicho de lenguas como olfatos y tengo la idea si no es errada que el gusto y el olfato sí que están muy relacionados y lo que quería preguntar era si los sensores que se utilizan son semejantes es que caí en ello simplemente porque por temas de calidad del aire también se estudia con métodos de percepción humana y lo encontré y pensé que se podía utilizar para eso y vi que no que las aplicaciones eran otras y no profundice más claro ahora cuando has presentado este tema digo igual es una tecnología semejante sí la tecnología de las narices electrónicas no es especialmente en mi campo pero sí que la conozco son tecnologías similares pero los sensores son un poco diferentes porque muchas veces son sensores resistivos porque lo que están es con flujos de gases muy pequeños para detectar moléculas pero el funcionamiento es muy similar se utilizan técnicas muy parecidas y sí son muy interesantes por el tema del que hablas porque realmente además permiten la combinación de las narices y las lenguas electrónicas para tener esa combinación del gusto y el olfato que nosotros realmente percibiríamos de una muestra alimentaria a lo mejor respecto a la pregunta que hacía también Cristina para poder saber hacerse una idea más real de la percepción es realmente lo que hace falta es difícil simular de por sí la complejidad de los receptores que poseemos nosotros con simplemente la lengua electrónica la nariz electrónica es otra herramienta increíble para poder realmente llegar a ese punto de hecho yo no lo llegué a ver pero yo sé que en mi grupo de investigación han trabajado con nariz y lengua electrónica combinada y los resultados que han obtenido han sido geniales muchas gracias vamos a pasar a la siguiente ponencia que es Fátima Pollo Rodríguez e Inmaculada Sánchez Vicente de la Universidad de Salamanca que las dos juntas van a presentarnos su ponencia que se titula el ambiente materno regula la germinación de semillas en Arabidopsis es que las gafas veo regular el óxido nítrico un gasotransmisor capaz de regular la germinación de las semillas frente al cambio climático vale buenas tardes en primer lugar agradecer la organización de estas jornadas y también la oportunidad por presentar nuestro trabajo en ellas yo soy Inmaculada Sánchez investigadora postdoctoral de la Junta de Castilla y León y mi compañera es Fátima Pollo estudiante predoctora también de la Junta de Castilla y León pertenecemos al mismo grupo al grupo de fisiología y señalización hormonal de implantas en el Instituto de Investigación de Agrobiotecnología en la Universidad de Salamanca bien dentro de los modelos en fisiología vegetal que comentó nuestra compañera Noelia esta mañana nosotras trabajamos con Arabidopsis taliana porque como modelo presenta una serie de ventajas muy importantes como son un ciclo de vida muy corto un tamaño pequeño y un genoma completamente secuenciado lo que nos permite tener una amplia batería de herramientas genéticas y moleculares dentro del ciclo de Arabidopsis nuestro trabajo se centra en los primeros estadios de desarrollo desde que se forma la semilla hasta que esta germina y da lugar a una nueva plántula Nuestro punto en común es el oxido nítrico que como también ha comentado nuestra compañera Isabel esta mañana es una molécula gaseosa compuesta por un átomo de nitrógeno y otro de oxígeno y es capaz de regular numerosos procesos principalmente a través de modificaciones postraducionales en proteínas de residuos muy específicos como son la nitración de tirosinas la nitrosilación de metales o la esenitrosilación de cisteínas de hecho las cisteínas son residuos muy importantes dentro de nuestro campo de investigación porque son residuos capaces de presentar diferentes estados de óxido reducción Gracias a estas modificaciones son capaces de regular la estructura de las proteínas y con ello su estabilidad o su actividad y con ello son capaces de ejercer un efecto fundamental sobre la regulación de la respuesta frente a diferentes estreses y también durante el crecimiento y el desarrollo Otro de los puntos más importantes en relación con este gasotransmisor es su concentración dado que si se encuentra por debajo o por encima de una concentración óptima va a provocar efectos adversos durante el desarrollo de las plantas Uno de los puntos más importantes es ser capaces de conocer dónde y en qué momento se encuentra esta molécula presentes durante el crecimiento y el desarrollo de las plantas para ello dentro de la metodología podemos destacar el empleo de sondas fluorescentes que son compuestos que una vez en el interior celular son capaces de reaccionar con productos procedentes de la oxidación del óxido nítrico dando lugar a fluorescencia que luego somos capaces de captar gracias a la microscopía de fluorescencia o a la espectrometría Entonces nuestro primer paso es generar aquellos tejidos o aquellas plantas en un estadio concreto incubarlos con la sonda y posteriormente visualizarlos Como podemos ver en estas imágenes hemos sido capaces de detectarlo tanto durante la formación del embrión como durante la germinación y el posterior establecimiento de la plántula Por ello y dado que hay óxido nítrico en todos los estadios relacionados con nuestro campo de estudio nos hemos centrado en unas llanas muy específicas como son las proteínas ABI5 que es un represor de la germinación de CIP67 que está relacionado con la acumulación de ácidos grasos durante la maduración de la semilla ANAC089 que está relacionado con la respuesta a estrés y con la regulación del estado redox de la célula y DO1 del que posteriormente hablará mi compañera Fátima y que está implicado en la adormición de la semilla Dado que las plantas son organismos sésiles tienen que ser muy eficientes a la hora de percibir y responder frente a las condiciones ambientales dentro de las cuales podemos destacar los cambios de temperatura como uno de los factores más relevantes dentro del cambio climático En esta diapositiva lo que pretendo resaltar un poco es la multitud de dianas que tiene el óxido nítrico dentro de las células y que va a permitir a las plantas ser capaces de percibir estos cambios y poder responder con una mayor eficiencia siendo capaces de adaptarse a las condiciones De hecho aquí podemos observar estas son diferentes líneas que tienen problemas tanto en la acumulación como en la síntesis de óxido nítrico y todas ellas tanto por exceso como por defecto presentan defectos en el desarrollo y también defectos en cuanto a la producción de semillas y en relación con el óxido nítrico la temperatura y las semillas a continuación lo va a explicar un poco de forma más específica mi compañera Pues como bien nos comentaba Inma la semilla es una estructura de vital importancia para la planta para asegurar su supervivencia y en esta supervivencia entra en juego el equilibrio entre dos procesos la germinación y la adormición La germinación es el proceso que normalmente se ha definido como el paso en el que el embrión de una semilla madura se desarrolla y se establece como plándula y tradicionalmente se ha establecido en tres fases En primer lugar la semilla toma agua en un proceso llamado invivición lo cual va a provocar el reinicio de los procesos metabólicos de la semilla Con esto empezarán a movilizarse las reservas para que el embrión pueda crecer y dar lugar a una plántula Y por otro lado está la adormición que se define de manera habitual como la incapacidad de una semilla viable de completar su germinación incluso cuando las condiciones son favorables Este rasgo permite que en una planta madre no germinen las semillas antes de salir de ella Sin embargo este rasgo no es deseado en agricultura debido a que lo que interesa en la agricultura es que todas las plantas germinen al mismo tiempo Ambos procesos están condicionados tanto por factores externos y internos Entre los factores externos o ambientales encontramos la luz el agua la temperatura como bien destacaba Inma y por ejemplo a bajas temperaturas durante la maduración de la semilla va a ocurrir que estas semillas tendrán un mayor grado de dormición Por otro lado las señales internas entre las que se encuentra toda la señalización hormonal En este campo voy a destacar el equilibrio entre el ácido astísico una fruta hormona y el óxido nítrico el gasotransmisor que nos comentaba Inma antes En este caso estos dos compuestos tienen un efecto contrario dado que el ácido astísico va a reprimir la germinación y el óxido nítrico va a promoverla Y a continuación os voy a presentar a dos de los jugadores más importantes de este equilibrio que son Ava Insensitive 5 o AVI5 y Delay of Germination 1 o DOG1 AVI5 es un factor de transcripción de tipo OVCIP de cremallera de leucina y se caracteriza por ser un represor central de la germinación frente a señales de ácido astísico y por otro lado DOG1 que es un regulador maestro de la dormición y que como os comentaba antes cuando la semilla madura a bajas temperaturas hay mayor grado de dormición y esto se debe a que se acumula un nivel más alto de DOG1 Entonces ¿dónde convergen estos dos factores de transcripción? Pues lo hacen a nivel de la ruta del ácido astísico cuando hay ácido astísico en el medio este se va a unir a su receptor de la familia PIRPIL-RK y este complejo que forman se va a unir a unas fosfatasas que se llaman PP2C y estas fosfatasas cuando no hay ácido astísico en el medio se encuentran inhibiendo la acción de unas quinazas de esta manera cuando el complejo entre AVA y receptor se unen a las fosfatasas las quinazas quedan libres para realizar su acción que es fosforilar a AVI5 y desencadenar toda la cadena que llevará a la represión de la germinación entonces ¿dónde encaja Doguan en esto? Doguan lo que hace es actuar de una manera similar al complejo entre AVA y receptor secuestrando a las fosfatasas y dejando libres las quinazas que podrán de la misma manera realizar su acción fosforilando al resto de elementos de la ruta y para finalizar bueno agradecer a todas mis compañeras que son unas personas maravillosas y que hacen todo muchísimo más sencillo y agradecer a la financiación y a la organización del congreso por dejarnos dar esta charla Muchas gracias ¿preguntas? para estas dos investigadoras de los óxidos de nitrógeno no hay preguntas yo me he quedado al final un poco con ganas de ver algún resultado que habéis explicado pero datos y eso no nos habéis enseñado al final ¿no? Es que no nos hemos metido o sea la idea era como tratar de como dar una perspectiva global de cómo el oxenético influye en diferentes procesos relacionados con la gimnación Lo siento lo que pretendíamos dar era como una visión general del impacto del oxenético en diferentes procesos relacionados con la dormición y la germinación como uno de los componentes principales a la hora de investigar cómo el cambio climático puede afectar a las plantas entonces bueno hemos querido esto dar como una visión más global más que meternos en resultados porque como que lo considerábamos más específico pensábamos que podía ser más interesante entender cómo cómo puede funcionar esta molécula por eso interesante ha sido muy interesante yo es que tenía una duda yo como químico y de esto entiendo pero yo sí que me me este marcador de este óxido de nitrógeno y yo no digo óxido nítico si tal pero este óxido de nitrógeno lo usáis como marcador y a mí me llama la atención desconozco completamente el tema porque como químico sé que siempre está en equilibrio el NO el NO2 que los químicos lo llamamos NOx y es porque hay un equilibrio entre óxidos de nitrógeno que depende de la temperatura o sea que estáis intentando que influye en la cantidad de óxidos de nitrógeno que tienes las condiciones ambientales entonces como que es todo muy complicado porque tienes unos factores ambientales que afectan a la concentración del óxido de nitrógeno es que o sea tenemos por una parte está toda la bioquímica de la molécula en sí y por la química claro y nosotros como que nos centramos más en la parte biológica porque realmente hasta los años 80 se consideraba pues eso simplemente un gas que ejercía un efecto pero que la planta no era capaz de producirlo y no es hasta 1992 cuando se empieza descubrir que realmente el óxido nítrico o el óxido de nitrógeno es una molécula que todos los organismos son capaces de sintetizar por diferentes vías y que es capaz de regular numerosos procesos de la misma forma que por ejemplo puede ser el oxígeno molecular o el monóxido de carbono o el dióxido de carbono o sea que tiene un papel específico no es como inicialmente se pensó un subproducto de algunas reacciones que pudiese tener alguna influencia sino que es una molécula señalizadora completamente necesaria en algunos procesos yo creo que me refieres que tienes como un equilibrio que no tienes solo óxido de nitrógeno que tienes ahí especies más o menos reactivas y que tienen una reactividad diferente era solo la curiosidad pero los consideráis en conjunto o sea de hecho el NEO forma parte también de las especies reactivas del nitrógeno reacciona con muchas especies de oxígeno y todo el redox es muy complejo o sea no solo el NEO señaliza señaliza el peroximitrito señaliza señaliza todo entonces al final o sea es un mapa muy complejo en el cual pues al final tienes como que focalizar en algo ¿no? para ir luego encajando las piezas alrededor ¿alguna pregunta más? pues muchísimas gracias gracias entonces tenemos ahora la sesión de pósters entiendo ¿no? así que las que tenéis los pósters acercaros a la sala que van a evaluar vuestros trabajos y vamos a comenzar con la ponencia de Virginia Casado del Castillo de la Universidad de Salamanca que nos va a dar una charla con un título bastante largo que es mejor que te presentes tú misma muchas gracias buenas tardes y bueno me han dicho compañeros anteriores muchas gracias por la organización de esta jornada que bueno ya lo han aceptado una presión pero es una dificilidad muy importante de todos los investigadores y no solo de la comunidad como bien decías el título de la palabra de la Universidad de la Universidad de la Universidad voy a presentar solo una pequeña parte de un trabajo que se realizó en colaboración con otro grupo de los universidades de la MAUS y he escogido precisamente esta parte porque fue la habitada fundamentalmente como mujer y que mejor espacio para presentar un libro al libro del libro que como lo tenemos es un poco largo creo que hay dos cosas que hay que explicar el libro dice que usaría un syspod y dice la expresión mujer que productora proteína pero hay que explicar qué es esa proteína que es el sysp y quién es que usaría un syspod intentar resolver ambas preguntas de una manera más o menos clara pero es una proteína de una familia de proteínas vegetales que presenta un número variado de miembros en función de la especie de vegetal que tienen entre 3 y 4 proteínas ST y las proteínas vegetales que tienen no el nombre de ST viene de eso en términos de especificismo ya que a referencia que estas proteínas vegetales son específicas de 3 y además son exclusivas de algunas de las familias de monocotiridonia de prono de licotiridonia y de las monocotiridonias que están presentando entre las especies vegetales en las que se encuentra están dedicadas a otras plantas dedicamos a otras plantas de plantas calvinosas de pelín corte y se considera esta planta un modelo para las calvinosas con su relativo fácil manejo y digo negativo porque comparado con otras luminosas es fácil trabajar con ellas pero comparado con otras plantas como por ejemplo la biocotiridonia que hablaban antes de Hamima e Ima no es tan fácil trabajar con ellas pero como el objetivo es trabajar con las luminosas pues esta planta es utilizar el modelo para el modelo de los monocotiridonias medicaba con su casa la posee 6 proteínas ST que se llama desde ST1 hasta ST6 el otro grupo en el que realizamos este trabajo se encargó de o a quien con la plantilla de proteínas ST que me dejaba con un cátula y analizó todas estas proteínas y los genes que codifican esas proteínas las analizó distintas distintas como el objetivo de ese trabajo el ST6 solo voy a hablar de ella pero existe está publicado el trabajo del resto de las proteínas ST2 lo que hicieron en el otro grupo fue analizar la expresión del genio que codifica para ST6 en dos situaciones distintas por un lado durante el desarrollo del vegetal en distintos estados y se observó lo marcado en un cuadro de metro que hay una expresión relativamente alta de la tergén en la intertiva de la visibilidad aunque también hay una expresión en otras regiones de la planta como dice la tercera ola pero a nosotros nos interesa la expansión del sistema de la visibilidad por algo que comentaré y por otro lado se analizó la expresión de este genio sometiendo las plantas en distintos tratamientos los tratamientos lo que quieran estimular una situación de estrés para la planta bien biótica o bien acuérdida pues bien también lo que marcamos en negro se observaba un incremento de la expresión de la agencia biológica para ST6 en tres situaciones muy destacadas cuando la planta cuando la planta se sometía a un tratamiento biológico de ácido salicífico o de ácido hormonal estas tres hormonas vegetales que combinan distintas dudas de defensa de la planta ante una interacción biológica por lo tanto por los datos parecen indicar que ST6 se expresaba cuando la planta estaba frente a una interacción biológica y en contra de adhesión cuando involucra la producción por lo tanto ST6 como lo dice es una proteína vegetal una familia que presenta un número importante de niños de esa familia de proteína y se expresa en la época esto además la parte de los estudios que se había hecho realmente en ese trabajo que se expresa lo que hicimos fue corroborar esa expresión de trabajando en plantas más técnicas que en el caso que expresan en la época el marcador es un marcador que nos permite ver cómo reacciona cuando se está expresando en estas plantas más técnicas ese marcador se expresa gracias a que el promotor que induce esa expresión es el promotor precisamente de ST6 esto lo que quiere decir que cuando el promotor es activo habrá expresión de U y veremos color azul si el promotor es activo no veremos color azul pues lo que vemos en las imágenes es una coloración azul en los ánces vasculares que es la parte más central de la raíz y en los extremos de la raíz en los ánces de la raíz en los menisterios de esa manera como lo que conformamos efectivamente habrá expresión de la raíz en cuanto a esa expresión que parecía que podría tener dedicado en una interacción biótica gracias a la expresión que significaba con distintas hormonas vegetales eso yo conozco con una interacción biótica y eso lo tuvimos en este trabajo la segunda de las preguntas que había que responder a lo del ciclo es ¿quién es Fusario-Mussisforo? Fusario-Mussisforo no es un hongo final de trozo es un trocatoce ¿no? y es aunque hay cierta controversia al respecto es un hongo miliotroco esto quiere decir que parte del ciclo vital tiene un ciclo de vida que es miliotroco es decir que la planta mantiene lima y de yao tiene un diente y otra parte de su ciclo vital tiene un ciclo de vida miliotroco es decir mata a la planta para ser lo que tiene un diente aunque como digo esta controversia respecto a si la clasificación es correcta el hongo se presenta en suelo de todo el mundo de hecho todos los que estamos en esta sala tenemos en nuestra zapatilla tres corajos en nuestra ropa de todo el mundo todos absolutamente todos porque como digo se presenta en suelo de todo el mundo de desierto hasta zonas del poro norte que por los dos hay en todas las zonas el hongo hace unos años se clasificó como el punto o un poquito patógeno más importante a nivel mundial sobre todo sobre la proporción socioeconómica y química ahora tenemos que es lo que el hongo es un católogo también puede causar enfermedades en humanos en humanos que tengan sistema inmunedepidivo bien el hongo como tal no es una especie se considera un complejo de especies ¿qué quiere decir esto? este complejo de especies se engloba a distintos aislados que tienen especificidad de este hongo cada uno de esos aislados se llama de manera general de forma especial y tiene por decirlo así un apellido que hace referencia a qué especie de fetal infecta cada una de sus formas especiales infecta de manera específica a una única especie de fetal a la forma especial para una especie de fetal en algunos casos pueden infectar un padre y otro tres pero esto al fin de la que no va a ser por ejemplo la insecta julia también infecta julio pero julio y julio son muy general de esta manera los amigos como récord especie tienen más de 200 hospedadores de fetal y en el que se pasa lo que se denomina cosalidez infascular la cosalidez fascular ocasiona pérdidas económicas muy importantes y en el que son de gran importancia agonómicas como por ejemplo lo que se ha puesto ahí el tomate el algodón el bananero que con las pérdidas en banana ocasionadas por cosalidez infascular están causando muchos dolores de cabeza a los científicos que trabajan en el que se ha puesto 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 la forma especial que infecta el aislado que infecta es el nómina médica que produce en esta especie el marxitamiento vascular ¿cómo lo va a hacer? comunica las escuelas en el que se ha puesto en el que se ha puesto en el que se ha puesto y por una serie de señales químicas en las que no vamos a entrar ahora se adheren al sistema radial de la planta y penetran ¿cómo penetran? pues diría por heridas que tienen la raíz por disconimidades propias de la raíz o de manera impertenente en la zona en la que se han puesto en raíces laterales esto va a ser muy importante para volver a contar la respuesta una vez que no pasa dentro de la planta llega hasta el sistema vascular de la planta y proliferan esa proliferación hace que se colapse en deshace espacional al colapsarse se produce un déficit hídrico-intricional es decir la planta no puede tomar ni agua ni nutrientes y entonces aparecen los sistemas de la enfermedad ¿y cuáles son? clorosis de irritamiento de la planta menos deshago de vegetal y en la mayor parte de los casos la muerte de la planta esto va a ser una pérdida psicológica común tenemos por lo tanto un sistema modelo de tonilotas que es meditado con carna un aislado que es capaz de colonizar esa planta por tanto es que a veces hay una interacción biótica que es que sale en sus coros y como hemos dicho antes el T6 se inuce en una situación que simula hacer una interacción biótica ¿cuál era nuestra pregunta? ¿Ese T6 tiene algún papel alguna función en esa interacción biótica? lo primero que hicimos ver es que en nuestras condiciones de trabajo los alumnos de fondo era cosa muy importante para ello lo hicimos hoy que está en la planta en el cabo como sale en sus coros que hay más concentración en la planta de los coros y analizamos la planta de manera más cómoda a la izquierda de la pantalla tenéis las plantas mejor inmoduladas a control y a la derecha las que sí por inmoduladas a partir de esta teoría aunque no se me guste con la luz en la raíz se observan ciertas lesiones de color marrón que son características de una insucia por fusario fusario cuando infecta como el infopolar se trata de las vascular y eso determina que la fase vascular se toque en el color marrón y eso lo vemos a partir del tercero además vemos un menor de sabor vegetal como se puede ver en la fase aérea de la planta a partir de la hemodía no hay foto porque el terreno está totalmente maceral está totalmente destruido algo característico de una infección por microtrófos en esta fase el hombre estaría en su fase de vida de microtrófos quisimos ver si además la planta era capaz de reaccionar al hombre como lo hicimos analizando la expresión de cuatro genes que codifican para marcadores de la tercera en primer lugar analizamos un VSP este gen es marcador de la ruta de ácido asmónico y como vemos en la gráfica se induce alimétrica tras la infección esto nos está queriendo decir que esta ruta defensiva de ácido asmónico está implicada en el reconocimiento del patógeno pero no posteriormente el segundo del marcador es PR5 que es un marcador de la ruta de ácido salcínico y que como vemos se utiliza en las plantas infectadas a partir del saumónico no al principio esto nos está indicando que esta ruta defensiva no está relacionada con el reconocimiento del patógeno pero sí con el progreso de la infección de la infección el tercero de los marcadores fue RG1 RG1 es un marcador de la ruta de retileno la ruta de retileno se ha relacionado con la infección por un microtrófis y como vemos la gráfica se induce a partir de la testimonian en las plantas infectadas antes de los días es que a partir del décimo y de la orilla las matas presentan más características de retileno es decir una infección por un microtrófis lo que encaja precisamente con una expresión de un marcador de una ruta defensiva para un microtrófis y el último uno de los marcadores que analizamos es un marcador de una ruta conjunta en el cácido macónico-lietileno que se induce desde el principio de la infección si bien su nivel máximo de expresión en la tercera ría puede dar pero siempre está así es de los resultados que nos dicen que cuando hay infección cuando sale en su forma en el cabo se activa una compleja red de edad de defensa por orden cronológico ante los macónicos antico-lietileno la plata es capaz de despegar la enfermedad depende de las condiciones de algunas condiciones que le escapa cuando las condiciones se lo mueven de la infección la pregunta que nos surge ahora es ya sabemos que en nuestras condiciones que sale una escapa de infectaria además la planta reacciona habíamos visto que el 76 podría tener un papel aire vamos a ver si es lo que dice lo mismo fue en las mismas matas transgénicas que hemos creado analizamos cómo es la infección del macabonus en matas infectadas entonces de esta la como hemos matado las puntas de vista de color amarillo una mayor coloración de azules más intensa en las zonas de emergencia de la raíz de la tercera si os acordáis es decirse que salimos un fórum que tiene preferencia por entrar a la planta a través de las infecciones donde ven las raíces laterales pues bien observamos que hay la mayor actividad del promotor precisamente del promotor de césped precisamente en esas zonas de la raíz y finalmente necesitamos saber si además de observar la actividad del promotor existía inicio de la infección del gen analizamos la infección del gen en esas zonas a lo largo del tiempo y efectivamente el gen estaba existido desde el principio de la infección hasta el final en los tiempos en los años si bien existía una infección avanzada al segundo pero el gen estaba inicio de la infección por lo tanto si las reacciones en las raíces laterales son zonas de preferencia para la entrada de fija en el fórum en la planta y en esas reacciones el otro motor es más activo y además desde el principio de la infección ese tc está activa en la infección esto quiere decir que ese tc efectivamente tiene una actividad en el reconocimiento y en el posterior de esta zona de la planta la infección es la primera parte y pequeña parte de todo el trabajo porque el trabajo de la región es muchísimo mayor los hecha apriento que ese tc tiene una mame en el desarrollo tanto de la raíz como de el sistema vascular de las plantas de la planta 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 y en cuanto a la interacción con salmio fosforo la infección con salmio fosforo determina la activación de la compleja de la planta de referencia todas seriadas por hormonas y además la planta de este tc está implicada en esta interacción tanto en el reconocimiento como en el contenido de salud de los beneficios. No quiero acabar, más que un agradecimiento, es un reconocimiento. A lo largo del día de hoy estamos viendo que la ciencia cuando se compartida es la ciencia y por eso quiero hacer un reconocimiento, un trabajo que es un trabajo compartido entre dos grupos de investigación diferentes, dos grupos amigos, pero diferentes. Por un lado, el grupo de paredes de una de las 7.5 de la ciudad, de lo que sea de Salamanga, de lo que se ha estado con la doctora de Estadopico, y el grupo de biología de los patógenos y el ópticos también de la Universidad de Salamanca, dirigido por el doctor José María de Estadopico. Gracias a la colaboración de ambos, surgió este trabajo, y como dijimos, solo una pequeña parte de un trabajo global que es un trabajo compartido. Sí que quiero agradecer especialmente al doctor Martín Sánchez, al que se deben estas maravillosas imágenes de biología, y fundamentalmente, por decirlo de alguna manera, a la madre de las 7 de el mercado, que es la doctora Bruno Florente, que ha sido la que ha escrito todas las proteínas que han sido diseñadas en el estado y el ageningo de la biología. Ahora, ya lo tenemos que hacer más o menos la segunda parte de nuestra mañana, no podemos hacer más o menos la mitad de la tesis. Gracias. Pues muchas gracias por la presentación, además, yo creo que has logrado explicándonoslo muy bien a los que somos profanos en el tema. ¿Alguna pregunta de la sala? Enhorabuena, una presentación muy buena y además la soltura que tienes mientras lo explicas y la emoción que pones pues también ayuda mucho. Desde la más profunda ignorancia, ¿Por qué utilizáis plantas leguminosas? Bueno, lo del tema de leguminosas supongo que son porque serán más resistentes o alguna cosa así, ¿no? El interés de utilizar plantas leguminosas es porque estamos trabajando en Castilla y León y los cultivos de leguminosas en Castilla y León son de gran importancia. Lenteja, garbanzo, alubia. Una pérdida por fusariosis vascular en leguminosas causa pérdidas económicas muy importantes. En la región del barco de Ávila, en los años 90, finales, casi principios de este siglo, las pérdidas por fusariosisporum en judía fueron devastadoras, devastadoras de todas las tierras perdidas. Entonces, el interés en leguminosas es por eso. Intentamos utilizar, nosotros también trabajamos con judía, pero intentamos utilizar para ciertos estudios medicago porque nos facilitan el hecho de obtener transgénicas. En judía es mucho más complejo, en medicago es mucho más sencillo y trabajamos con medicago porque es un modelo para ciertas cosas. ¿Y lo del tema del transgénico? Son plantas transgénicas que obviamente no se eliminan a la naturaleza, no salen a la naturaleza. ¿Pero por qué trabajáis con transgénicos? Porque lo que nosotros queremos es ver si hay una expresión, si el promotor es activo. Para saber si el promotor es activo lo unimos a un marcador. Entonces, obtenemos plantas que siempre expresan ese marcador, si el promotor es activo. Nada. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones, me encantó tu exposición. Gracias. Bueno, tenía dos preguntas. Una, si aparte de ST6, porque mencionaste que hay otras proteínas, si también las han analizado. Y la otra es, un poco me surge esta duda, es de un poco la aplicación, porque ustedes me dicen que es un gen promotor, ¿verdad? O sea, yo entendería más que ustedes, luego la aplicación sería promover que la propia planta se defienda ante FUSAR. Entonces, un poco si nos podrías contar de eso. Vale, muchas gracias. La primera de las preguntas acerca si se han hecho más estudio de las otras STs, sí. Está analizada la expresión de todas, en Medicago y en Arabidopsis, en distintas condiciones y en interacciones bióticas. ST6 no solo se ha analizado en una interacción patógena, como es esta, también se ha analizado en una interacción beneficiosa con sinorizobio meliloti, perdón, que establece una interacción simbiótica con la planta. Y también se ha analizado en estas mismas dos interacciones ST1, que es otra de las proteínas. ST1 está relacionado con infecciones, no, con inoculaciones con organismos beneficiosos y ST6 con patógenos. Las otras STs no están relacionadas con interacciones bióticas, pero se ha analizado todo ese trabajo. Y en cuanto al hecho de qué aplicación puede tener esto, que es casi lo que entiendo, lo que nosotros queremos saber fundamentalmente es cómo el hongo es capaz de colonizar la planta para, en último término, saber qué dianas podemos tener en el hongo para que la planta se pueda defender. O bien, poder tener dianas para que, de una manera externa, bien con un agente químico, un agente biológico, podamos controlar la enfermedad. De hecho, en ese sentido, lo que más se está trabajando a día de hoy, aunque todavía son experimentos muy basales y muy de laboratorio, pues como estamos aquí, estos trabajos que estamos presentando, es intentar controlar el hongo por silenciamiento genético, silenciar alguno de sus genes, aplicando RNAs de manera exógena. Los aplicas a la planta, como el RNA no es un organismo transgénico, estaría permitido, en nuestro caso, por la Unión Europea, y eso facilita mucho todos los trabajos. Además, es un sistema sostenible, pero como digo, estamos en el principio, en el principio de un ovillo que sería muy largo, pero es una estrategia muy, muy prometedora. Entonces, el objetivo del trabajo es saber cómo el hongo es capaz de infectar para ver dónde podríamos, por decirlo vulgarmente, atacar al hongo. Y, por otro lado, saber cómo la planta se defende, para saber si podemos promover esa parte de la planta. Entonces, parece ser que ST6 está implicado ahí. Ahora hay que ver si, induciendo esa expresión, haciendo que una planta exprese mucho ST6, por ejemplo, conseguimos que no infecte. Esos serían los pasos a posterior. Gracias. Gracias. Yo creo que no hay más preguntas a la sala. Pues, gracias de nuevo por la charla tan interesante. Y pasamos a la siguiente. Giselle Pérez Millán, de la Universidad de Valladolid, que nos va a hablar del diseño del sistema de seguridad de un densímetro de tubo vibrante para la medida de la densidad de mezcla CO2 y amigas. Muchas gracias. Como ya me han presentado, mi nombre es Giselle Pérez Millán. Buenas tardes, primeramente. Soy estudiante de doctorado de primer año en el grupo de investigación termocal, termodinámica y calibración. Y soy de la Universidad de Valladolid. La presentación que le voy a estar, que voy a estar realizando hoy, lleva por título de diseño del sistema de seguridad del densímetro de tubo vibrante para la medida de la densidad de mezclas de dióxido de carbono y amigas. El índice de la presentación que vamos a estar siguiendo, primeramente una introducción. Luego voy a estar hablando de la descripción del método de densimetría de tubo vibrante. Posteriormente se presentará la metodología para la evaluación de los peligros asociados a determinada actividad experimental. Posteriormente se presentará el programa de tuberías e instrumentación, PID, para la caracterización del equipo. Y por último, se mostrará el diseño del sistema de seguridad mediante la aplicación de la metodología para la evaluación de los riesgos. Como es el conocimiento de todo, las emisiones de dióxido de carbono influyen directamente en el aumento de las temperaturas de la superficie global. Esto se ve claramente en los datos históricos que se tienen y en la figura que les estoy presentando. Ahora, ¿qué pasa? Ya lo he hecho, hecho está. Tenemos que partir entonces de lograr minimizar estas emisiones de dióxido de carbono y para eso el grupo intergovernamental de aspectos en cambio climático plantea cinco escenarios posibles. Estos escenarios van desde un escenario más favorable en los que se aplicaría una serie de estrategias para la drástica disminución de las emisiones de dióxido de carbono hasta un escenario que sería el menos favorable, que consistiría básicamente en seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora. Ya ayer una de las ponentes nos hablaba sobre alguna de estas estrategias, que son las energías renovables. Hoy Ana nos hablaba sobre la eficiencia energética, pero hay otra estrategia que consiste en la captura y almacenamiento del dióxido de carbono. ¿En qué consiste esta estrategia? Básicamente, como su nombre lo indica, es capturar mediante diversas técnicas el dióxido de carbono, ya sea de la fuente que lo emite, en este caso pudiera ser una industria, o capturarlo directamente del aire. Este dióxido de carbono capturado se transportaría, se almacenaría, por ejemplo, en almacenamientos geológicos. La tecnología de captura de dióxido de carbono, que en estos momentos es más efectiva y resulta ser más económica, es la absorción química con aminas, que es un proceso de captura poscombustión. Para este proceso se necesita la medición y contar con datos de propiedades termofísicas, que actualmente resultan casi inexistentes. Estas propiedades termofísicas serían de las mezclas de dióxido de carbono y amina. Se cuentan con varios datos en la bibliografía de las mezclas de aminas con agua, soluciones a costos de amina, pero de las mezclas de dióxido de carbono y amina no tenemos estos datos. Estas propiedades termofísicas, como puede ser la densidad, la viscosidad, la capacidad calorífica, son cruciales para el diseño y la optimización de los procesos y también para la completa caracterización termofísica, en este caso, de las mezclas de dióxido de carbono y aminas. La densidad en nuestro laboratorio la determinamos usando el densímetro de tubo vibrante, que se basa en la desimetría de oscilación mecánica. Este método, su principio de funcionamiento consiste en la medida de la frecuencia de resonancia o el periodo de vibración de un oscilador mecánico que va a estar excitado electromagnéticamente. Este oscilador va a contener en su interior el fluido al cual se le decía determinar la densidad. En nuestro laboratorio, este densímetro va a operar en un rango de temperaturas desde 263,15 hasta 473 Kelvin y presiones que podemos alcanzar hasta 140 megapascal. Como es un método indirecto, vamos a determinar la frecuencia de resonancia, como ya lo habías aplicado, y a partir de la ecuación que se muestra en la diapositiva, vamos a calcular la densidad del fluido. Cada investigador nuevo que comienza sus labores en el grupo de termocal recibe una formación inicial en cuanto a seguridad. En mi caso en específico, esta formación inicial incluyó el diseño del sistema de seguridad para el densímetro de tubo vibrante específicamente. Este diseño se basó en aplicar elementos activos y pasivos según el principio DALAR, que este principio es que el riesgo residual sea tan bajo como sea racionalmente factible. Se aplicó la metodología, que les voy a explicar a continuación, para la evaluación de estos riesgos asociados a la actividad experimental, que en este caso es la del densímetro de tubo vibrante. Primeramente, se identificaron los peligros, se tuvieron en cuenta la identificación de las interfaces de alta y baja presión, se realizó un informe con el control de sustancias peligrosas, y se tuvieron en cuenta el parámetro, o sea, los parámetros de trabajo en los que iba a estar operando el equipo. Una vez realizado esto, esta identificación, se valoraban los riesgos a través del informe de evaluación de los riesgos, se controlaban los riesgos, aplicando diferentes alternativas, como fueron el empleo de instrumentos como válvulas de alivio, válvulas antirretornos, discos de ruptura, entre otros. Se registraron todos estos resultados, y por último, que es un proceso que se va a seguir realizando en todo lo que es la etapa experimental, es revisar estos controles, a partir del mantenimiento del equipo, y muy importante, la calibración del mismo. Lo primero que realizamos fue el diagrama de tuberías e instrumentación, que está un poco grande y con muchas cosas, y quizás porque la imagen no se vea muy bien, les voy a explicar solamente los aspectos que tenemos que tener en cuenta en este grava. En la parte derecha, podemos observar todo lo que es el sistema de llenado del densímetro de tubo vibrante. En la parte izquierda, tenemos todo lo que es el sistema de medidas. De aquí vamos a tener en cuenta aspectos importantes como las interfaces de alta y baja presión. El sistema de medidas va a estar sometido a alta presión, mientras que el sistema de llenado va a estar a una baja presión. A partir de esto, y tenemos que tener en cuenta también que en el sistema de medidas tenemos partes muy fundamentales, como es la celda de medidas y el generador de presión, que en este caso es el pistón, y que necesitamos protegerlos de, por ejemplo, cualquier sobrepresión que pueda llevarse a cabo. Aplicamos entonces lo que es los controles. Los controles van a ser válvulas de alivio, que son las que se muestran, discos de ruptura para proteger estos componentes fundamentales que les explicaba de la parte de medidas, y válvulas antirretornos para proteger lo que es las bombas de desplazamiento positivo, y en este caso también el cilindro de dióxido de carbono. Otro de los aspectos que les decía antes es el informe de control de sustancias peligrosas para la salud. De aquí lo más importante que tenemos que saber es que necesitamos conocer el nivel de riesgo al que está expuesto por las sustancias con las que trabajamos. En este caso, este nivel de riesgo se va a calcular a partir de la multiplicación de tres parámetros A, B y C. El parámetro A va a estar relacionado con los peligros para la salud. El parámetro B en cuanto a la volatilidad. Y el parámetro C, la cantidad global que usamos en el experimento. Estos dos parámetros van a tener cierta puntuación que la vamos a determinar a partir de las hojas de datos de seguridad de las sustancias que se emplean en el experimento. De ahí es importante destacar la ruta de exposición, las frases de riesgo, que son las H, muy conocidas por todos, y los límites de exposición. Aquí se muestra un ejemplo de cómo quedaron, por ejemplo, esta determinación para las aminas, monoetilamina y la dimetilamina, y que aunque se alcanzaron la puntuación más alta en cuanto a los riesgos para la seguridad por la cantidad de frases H que contienen estas sustancias, el riesgo aún sigue siendo bajo. Otro de los documentos que se planteaba en la metodología es el documento de evaluación de riesgo de actividad. De aquí destacar tres aspectos fundamentales. El primero es la severidad de que un daño pueda tener, si no se llevan a cabo, los controles establecidos para el funcionamiento adecuado del equipo, que en este caso sería fatal. La probabilidad de que ocurran estos daños, que en el caso del densímetro sería poco probable. Y a partir de esto entraríamos en la matriz que se le presenta en la diapositiva y obtendríamos que el riesgo es alto. El riesgo es alto, pero si no se toman en cuenta las medidas de seguridad y controles necesarios. Por eso es, también resulta bastante importante el punto 11, que está relacionado con el análisis global de los riesgos para un procedimiento estándar de operación. En este caso vamos a hacer una descripción breve de lo que resulta la operación, qué puede ir mal, o sea, los riesgos a los que puede estar sometido el operador y cuáles son los controles que se toman. Si los controles existentes son ineficientes, pues se deben promover otros controles que garanticen que en total el riesgo sea bajo. Bueno, por último, presentar el grupo. Se llama Termocal, como ya lo había explicado anteriormente, y nuestras líneas de trabajo fundamentales son la medida de propiedades termofísicas y de aromas de fase de mezclas fluidas, así como también de metodología. Y bueno, algunos de los proyectos relevantes que ha estado trabajando el grupo desde su creación. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias. 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 ¿Hay alguna pregunta? Muchas gracias, Giselle. Perdón si hablé un poco rápido. Sí, la verdad es que está estupendamente bien, como todas. Es un trabajo en el que hay que tener en cuenta la seguridad en lo que se trabaja y es estupendo que se empiece por ahí, para evitar luego problemas. ¿Preguntas en la sala? Yo tengo una duda, quizá porque me ha costado seguirlo. Enseñaste ahí un diagrama de flujos con los árboles antirretornos. Sí. Y entonces ahí lo que me da la sensación es que tú tienes una bombona de CO2 y luego sí que las aminas las mezclabas en agua. Sí. Pero supongo que se volatiliza de algún modo o lo mezclas el CO2 en el medio líquido. Sí, es que el sistema de llenado es un poco complejo en el sentido de que el dióxido de carbono es gaseoso y las aminas van a estar en un estado líquido. Sí. Entonces lo que se hace es, teniendo en cuenta el diagrama de fases del dióxido de carbono, tratar que el dióxido de carbono entre a una determinada presión y temperatura que esté en estado líquido para poder mezclarla con las aminas en todo ese sistema de llenado. Por eso es un poco complejo y quizá bastante largo y con muchas válvulas y tal. O sea, yo de todas formas es que lo que, es verdad que he visto algunas que has dicho, vent, que me imagino que son para que salgan gases de algún tipo para ventilar, pero aún así entiendo que todo el sistema está bastante cerrado, ¿no? O sea, que llegas lejos. Sí, 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 claro. Entonces lo que no acabo de entender es por qué en un sistema que cuando quieres evaluar los riesgos te importa tanto la volatilidad, porque si va a estar todo cerrado, o sea, que no vas a respirar las aminas en ningún momento. ¿Por qué piensas en caso de que se rompa o que haya una fuga? Claro, claro. Es que también se tiene en cuenta desde el momento que el operador va a trabajar con las aminas. O sea, las aminas no hay que prepararlas porque van a tener, son una solución a cosas aminas, van a estar a un 30%. Entonces se tiene en cuenta el procedimiento entero, desde la preparación de los fluidos que vas a utilizar hasta el proceso de medida completo. No sé si eso responde de tu pregunta. Sí, sí, perfectamente. Si el sistema es todo cerrado, pues claro, tienes que empezar. Claro, y también en caso de que se produzca alguna fuga, siempre es importante tener en cuenta estos aspectos. ¿Alguna otra pregunta? Pues gracias de nuevo, Gisela. A ti. Y pasamos a la siguiente charla, que es Amanda Stever, pero Amanda esta mañana no ha llegado al autobús, así que creo que no está aquí, a no ser que haya venido por su cuenta. ¿No, no? Bueno, pues si no está aquí Amanda, pasamos entonces a la siguiente charla, que es la de Isabel Torres Quezada, de la Universidad de Salamanca, que tiene un título original y que le a gusto algo que sea diferente, que dice ¿Quién dijo qué? Señalización hormonal y metabolismo secundario en la interacción planta-patozo. Bueno, buenas tardes. Como ya les han comentado, mi nombre es Isabel Torres. Trabajo en el Grupo de Fisiología y Señalización Hormonal de Plantas en el Instituto de Investigación en Agro-Biotecnología OCIALES. Y bueno, voy a hablarles un poco de lo que se trata mi trabajo de tesis doctoral bajo el título de ¿Quién dijo qué? La señalización hormonal y el metabolismo secundario en la interacción planta-patógena. Bueno, ya les he hablado mucho del óxido nítrico el día de hoy, pero voy a hablarles un poco más sobre él. Lo acabaremos aprendiendo. Sí, sí. El óxido nítrico es una molécula señalizadora que está implicada en varios procesos fisiológicos, tanto en plantas, animales y en bosque. A pesar de que es una molécula pequeña y que en un principio se consideraba que era simplemente un tóxico, un contaminante, realmente está implicado en procesos importantes del desarrollo y de las respuestas a estrés de la planta, como son la germinación, la transición floral, la respuesta a temperaturas extremas o estreses abióticos o el ataque de patógenos llamado estrés biótico. Por su parte, los hongos, también los pitopatógenos, producen óxido nítrico. En los hongos, el eneo está implicado en la regulación de procesos fisiológicos y en el desarrollo de los hongos filamentosos. Podemos ver la función del eneo en la germinación de las esporas, en el crecimiento del micelio, metabolismo secundario formando parte de algunas moléculas producidas por el hongo y la protección frente a condiciones desagradables. Sin embargo, la forma en que los hongos producen y manipulan la miostasis del óxido nítrico a su favor es un nicho que no se ha estudiado extensivamente y no se encuentra muy comprendido. A pesar de que el óxido nítrico se describió por primera vez en plantas como una molécula que estaba implicada en la respuesta inmune, porque las defensas basales y la respuesta impresensible es dependiente de eneo. Por ejemplo, unas enzimas llamadas fitoglobinas, que son secuestradoras de óxido nítrico, al ser mutadas en la planta modelo arabiopsis taliana, influencian la respuesta de la planta a una variedad de patógenos, ya que podemos observar niveles elevados de eneo, peroxido de hidrógeno y ácido jasmónico, lo que aumenta la defensa de la planta ante algunos patógenos. Como parte de los antecedentes de mi tesis doctoral, con lo cual trabajo con el hongo necrotrófobotritis inérea, que es uno de los patógenos necrotrófobos por excelencia y es un modelo en el estudio de estos hongos, podemos decir que se detectó que botritis produce eneo in vitro en el interior de las esporas de germinación y en el micelio. También que era capaz de producirlo durante el proceso de colonización en la planta, pero este proceso era dependiente del huésped y del estadio de la infección. El esteneo se difundía fuera de las células del hongo y era inducido con la aplicación de óxido nítrico exógeno. En la imagen podemos ver, gracias a una sonda fluorescente que marca la producción de óxido nítrico, como en las esporas y en el miserio en crecimiento, se ve la producción y la difusión de esta molécula al medio. Vimos también que la exposición a óxido nítrico induce un gen codificador de una nitrilasa. ¿Pero qué es una nitrilasa? Estas son enzimas que catalizan la hidrólisis de nitilos a sus ácidos carboxílicos correspondientes y forman un grupo de enzimas homólogas que están ampliamente distribuidas en bacterias, hongos y plantas. Los hongos filamentosos son importantes productores de nitrilasas, pero estas enzimas no han sido estudiadas extensivamente en ellos. Tomando en cuenta lo anterior, algunos de los objetivos de mi tesis doctoral son los siguientes. En primer lugar, la evaluación de la respuesta de los mutantes de NEO de Arabidopsis taliana a la infección con Botrytis inérea, la cuantificación de glucosinolatos y compuestos fenólicos producidos por los mutantes de NEO de Arabidopsis durante el proceso de infección por Botrytis, y la caracterización funcional del gen codificador de una nitrilasa de Botrytis inérea que era inducida con la aplicación de óxido nítrico exofógeno. Todo para responder esta pregunta. ¿Está el óxido nítrico afectando de alguna forma los mecanismos de desregulación de los glucosinolatos y los posibles mecanismos de detoxificación del hongo, en este caso Botrytis inérea? Ahora lo averiguaremos. En primer lugar, vimos que los mutantes de óxido nítrico de Arabidopsis taliana difieren en su respuesta a la infección de Botrytis inérea. Esta diferencia era muchísimo más marcada en el mutante sobreproductor de óxido nítrico noxono. También vimos que la infección con Botrytis inérea afecta la proporción y concentración de glucosinolatos en Arabidopsis. Esta diferencia de proporción y concentración era muchísimo más marcada en el glucosinolato mayoritario glucograsicina. Decir que los glucosinolatos son compuestos que produce la planta frente a condiciones adversas del medio. Y en muchos artículos se ha mencionado cómo los glucosinolatos tienen una especie de función ante el estrés biótico tanto de herbívoros y patógenos. Este cambio de proporción y concentración de los glucosinolatos lo vimos también en mutantes de Neod Arabidopsis que a su vez referían en su respuesta en su concentración basal de glucosinolatos donde veíamos nuevamente que el mutante noxono sobreproductor de óxido nítrico mostraba un aumento considerable del glucosinolato mayoritario glucograsicina que de alguna u otra forma podría explicar también el fenotipo de resistencia al hongo. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la decisión de estudiar una nitrilasa de botritis que al final no tiene nada que ver ni con glucosinolatos ni con óxido nítrico? Lo curioso es que los glucosinolatos en sí mismos no son tóxicos ni para herbívoros ni para patógenos. Lo que es tóxico son sus productos de degradación que son nitrilos y isotiocianatos. Y los nitrilos son efectivamente ese compuesto que degradan las enzimas nitrilasa que vimos que botritis induce con la presencia de NO. Y ya sé que esto suena todo un poquito así, teoría conspiranoica, pero al final todo tiene sentido. En primer lugar, para evaluar, codificar, caracterizar este gen en botritis, procedimos a la generación de una serie de mutantes por una estrategia de reemplazamiento génico. Una vez obtuvimos este mutante, procedimos a caracterizarlo de diferentes maneras. Vimos que efectivamente los mutantes no expresaban el gen de la nitrilasa en cuestión y que seguía induciéndose con la aplicación de NO exógenos. Y que, curiosamente, las tres nitrilasas restantes que posee botritis eran inducidas al aplicar NO a pesar de que en la cepa silvestre no se inducían, lo que podía significar que hay un cierto efecto de compensación de cuando mutamos una nitrilasa, las otras empiezan a tomar esta función. ¿Qué es curioso? Cuando vemos que los mutantes de botritis mutados, bueno, mal de redundancia, que los mutantes de botritis son sensibles al compuesto donador de óxido nítrico SNP y al fericianuro potásico. ¿Cuál es el problema del SNP? El SNP es un donador de óxido nítrico, pero a la vez libera muchísimo cianuro. Y para poder comparar sus efectos, decidimos utilizar un compuesto que solo es liberar a cianuro. Y vimos que los mutantes eran increíblemente sensibles al SNP, tanto y al fericianuro, pero que eran menos sensibles al SNP. Lo que podría explicarse, ya que el SNP al liberar óxido nítrico, a lo mejor está induciendo a las otras nitrilasas, lo que ejerce un efecto protector. Como algunas conclusiones que podemos mencionar, es que los mutantes de la aminostasis de óxido nítrico de arabiopsis taliana difieren en la respuesta de infección de botritis inérea. Que la infección con botritis afecta la concentración y proporción de glucosinolatos en arabiopsis, que los mutantes de SNP o de arabiopsis difieren en la concentración basal de glucosinolatos, y que el mutante de la nitrilasa de botritis inérea es sensible a condiciones de tres oxidativo y nitrosativo, y presenta una especial sensibilidad a compuestos que contienen cianuro. Y ya para acabar, a modo de resumen, decir que como en nuestras propias interacciones, los procesos de patogenicidad no son unidireccionales. Siempre hay una conversación molecular entre una y otra, entre la planta y el patógeno, y a veces nunca sabemos quién va a tener la última respuesta. Muchas gracias. 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 ¿Alguna pregunta? Sí. Yo creo que es que hayamos oído ya tanto de los ácidos de nitrógeno que estamos… Son expertos. Porque estáis presentando cosas parecidas a los que somos profanos, nos cuesta un poco. Yo tengo una duda, pero que no tiene mucho que ver con el trabajo, es casi más una duda de metodología. Tú y algunos de tus compañeros, en los trabajos que hacéis de genética, de los que no entiendo absolutamente nada, veo que presentáis barras de error. Eso quiere decir que hacéis los ensayos varias veces y que estudiáis la repetitividad. Entonces, no tengo ni idea de cómo hacéis ese estudio de reproductividad o repetitividad, que no sé muy bien qué es. Si son que hacéis la misma medida varias veces o que lo hacéis en varias plantas distintas. Ambas cosas. ¿Cuántas veces? Y sobre todo hay una cosa que me ha llamado la atención, las barras de error a veces son muy diferentes. Porque si una técnica tiene un error, yo que sé, del 2%, pero es que hay veces que tenéis mucho… Eso es porque hay mucha variabilidad de una planta a otra. O sea, es una cuestión puramente de metodología. A ver, siempre en sistemas biológicos, quieras o no, debes tener mucha variabilidad. Normalmente lo que hacemos es tres, por lo menos en estas, tres réplicas técnicas y tres réplicas biológicas. ¿Qué quiere decir? Una planta, medirla, digamos, una muestra de hongo tres veces y medir tres veces un hongo. O sea, en final… Para un químico es repetitividad, es decir, repito lo mismo exactamente tres veces y veo… Y la otra es hacerlo, en nuestro caso, por ejemplo, con tres sensores distintos. Entonces, ahí tienes en cuenta otro tipo de variación. O sea, lo hacéis tres sistemas distintos… Tres ensayos, lo mides tres veces, eso es. Y si tiene tanta variabilidad, también desde la ignorancia, ¿tres repeticiones será poco o no? ¿O es que es inviable hacer más o…? No es que sea inviable. Bueno, no soy una experta en estadística, pero bueno, si ves que no tienes una reproducibilidad, pues igual el problema está fallando en tu sistema. Sí hay variabilidad, pero no es tanta como para que no sea algo representativo. ¿Cuánto tardas en hacer un experimento? Esto no me ha dado idea. Porque no es lo mismo que sea media hora que que sean tres meses. Entonces, claro, repetirlo tres veces es… Sí, tengo que esperar que crezcan las plantas, digamos, dos meses. Los ensayos con hongo puedo, digamos, realizarlos en una semana. Depende mucho de qué sistema esté trabajando. O si quiero ver la interacción, pues tengo que tener el hongo y la planta a la vez. O sea, que le da un poquito más de complejo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias de nuevo. Pasamos a la última ponencia de… No solo de la tarde, sino también de estas jornadas. Y antes de presentarte, Irene, quería decir una cosa. Cuando termine, Irene, no sé si vamos a necesitar diez minutos, pero no os vayáis, porque luego tenemos que dar los premios y clausurar. Así que un poco más de paciencia, Irene, cuando quieras. Entonces, la última ponencia es de Irene Alcoceba Herrero de la Universidad de Valladolid y nos va a hablar de la evaluación de la fiabilidad de medida de un wearable comercial para la monitorización multimodal no invasiva de pacientes hospitalizados por COVID-19. Bueno, buenas tardes, ya para finalizar, soy Irene Alcoceba, enfermera y estudiante de doctorado. Os voy a hablar, como ya he dicho, de la evaluación de fiabilidad de medida de un dispositivo para la monitorización multimodal no invasiva de pacientes hospitalizados por la COVID-19. Este es el índice que se va a desarrollar. La pandemia por la COVID-19 ha producido más de 250 millones de casos y 5 millones de muertes a nivel mundial. Lo que ha llevado, entre otras cosas, porque esta infección tiene un deterioro clínico muy rápido y a mayores tiene una mortalidad cuatro veces mayor que una infección vírica convencional. Lo que conlleva que los sistemas de monitorización nos da unas ventajas, que pueden ser la detección precoz del empeoramiento clínico, la identificación de complicaciones, consiguiendo así un tratamiento precoz, individualizado y disminuyendo las complicaciones posteriores tanto a corto como a largo plazo. El objetivo principal del estudio fue evaluar la fiabilidad de medida del reloj inteligente BAK-E66 para la monitorización multimodal no invasiva de pacientes hospitalizados por la COVID-19 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid, correlacionando sus medidas con las del monitor GOL estándar CARESCAPE B450. Ya mayores, se describieron las características sociodemográficas de los pacientes hospitalizados por la COVID-19. Es un estudio piloto de diseño observacional descriptivo y longitudinal. Se ha financiado con el fondo COVID del Instituto de Salud Carlos III y se implantó con el grupo de investigación INCRISTEC de la Universidad de Valladolid. Han participado todos los pacientes hospitalizados que estaban en el Hospital Clínico Universitario en planta durante el 21 de 12 de 2020 al 5 de enero de 2021. Un total de 68 pacientes. Como criterios de inclusión, se determinó que tenían que estar hospitalizados en planta, que tenían que poder cumplir el protocolo, que tenían que tener mayoría de edad sanitaria y a mayores participar de manera voluntaria. Y se excluyó a todos los pacientes que por la gravedad clínica del proceso tenían alto riesgo de requerir cuidados intensivos en un aula. El proceso se divide en cuatro fases. La primera de ellas es la inclusión, en la que se cogieron datos de la historia clínica para así poder luego correlacionar las mediciones del wearable con los datos clínicos. Entonces, cogimos variables clínicas, variables demográficas, tecnológicas, analíticas, se evaluó la fase de evolución del paciente COVID según el protocolo vigente del SACIL y se evaluaron la escala de CUR65, que evalúa la neumonía, la escala de PADPA, que evalúa el riesgo de trombombolismo venoso, la escala de piel FITPATRIC, que evalúa el color de la piel y el índice de comorbilidad de CHARS. La monitorización consistió en la colocación del paciente de un wearable en la muñeca izquierda y mediante Bluetooth se pasaban los datos a una aplicación que diseñamos que teníamos en una tablet y así de manera automática se subían a la web. A mayores, el paciente tenía el monitor, como ya hemos dicho, gold standard, que realizaba las mismas mediciones de las constantes vitales, la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Y a mayores recogíamos estos datos mediante un programa llamado E-College, que nos dejaba guardarlos. La monitorización duró 15 minutos con todos los pacientes y a mayores se realizaron alarmas leves y graves que nos notificaban las enfermeras de la planta para poder registrar con los dos monitores esos cambios en las constantes vitales. El fin de la monitorización, se retiraron los dispositivos y se descargaron los datos, como ya hemos dicho, con el programa E-College. Y por último, ya que eran pacientes COVID, se desinfectaron los dispositivos. Como resultados, hemos obtenido una muestra de 68 pacientes con una edad media de 68 más o menos dos años. El 56% de los pacientes que han participado fueron mujeres y entre los síntomas con mayor prevalencia destacar fiebre, tos y disnea, que son los tres síntomas que refiere la bibliografía. A mayores, cuando se realizó la monitorización, los pacientes, el 43,28%, tenían gafas nasales cuando se realizó esa monitorización. Y el 5,97%, una mascarilla de tipo Venturi. En los diagnósticos médicos principales, destacar que el 73,53% de nuestros pacientes tuvieron una neumonía bilateral. Y el 8,82% necesitaron cuidados en un audio, cuidados intensivos, siendo una prevalencia mayor del doble en hombres respecto a las mujeres, como también refiere la bibliografía. Y este proceso finalizó en un éxitus, en el fallecimiento, para el 5,88% de los pacientes. Respecto a las alteraciones analíticas, destacar que el 58,21% tenían linfocitopenia, que el 75%, un aumento del dímero D, que en numerosos estudios, en el momento del ingreso hospitalario, un aumento del dímero D es un predictor de la mortalidad. Y a mayores en nuestro estudio, contamos que el 85% de los pacientes tenían un aumento de la proteína C-reactiva. Como enfermedades predictoras de la COVID-19, el 64,7% de los pacientes tenían alguna de ellas, con mayor prevalencia la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Esta prevalencia de las comorbilidades también se ve en la bibliografía. En uno de los estudios nos muestran que el 20% de los supervivientes tenían comorbilidades y, en cambio, de los no supervivientes, un 53%. Al realizar los índices, el de comorbilidad nos muestra que el 7,32% de los pacientes tenían un índice muy alto y con la escala de C-65, que hemos dicho que era la de la neumonía, tenían una neumonía severa, el 13,24%, que la bibliografía nos muestra que tiene una mortalidad en ese rango entre el 14 y el 27,8%. La escala de Fitpatrick, que se realizó para poder luego correlacionar las mediciones del wearable si afectaba a una variabilidad dentro del tono de piel, nos mostró que el 58,21% de la muestra tenía una piel clara. Y con la escala de Pazwa, que evalúa el riesgo de tromboembolismo venoso, tenían alto riesgo, el 61,19%. Un estudio en condiciones análogas nos muestra que el 46,1% de los pacientes hospitalizados presentó un tromboembolismo venoso y nos realiza un cribado para poder detectarlo mediante que tenemos los tres parámetros, mediante la escala de C-65, mediante la escala de Pazwa y también con un aumento del DIMEROD. En la validación del wearable, destacar que se realizaron un total de 4.490 mediciones válidas. La temperatura fue validada correctamente, ya que había igualdad de medidas y los dispositivos miden de la misma manera. Al analizar la frecuencia cardíaca, también hemos podido concluir que miden de igual manera el dispositivo gold estándar y el wearable que queríamos validar, estadísticamente significativo, y la ecuación que hemos hallado en la propia monitorización ha sido esta, que podéis ver en la pantalla. En cambio, en la frecuencia respiratoria no hemos podido validar el wearable, ya que se rechazó la hipótesis de que había igualdad de medidas y que medían de igual manera, pero al realizar el análisis de residuos y de regresión, vimos que había una relación lineal entre la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, por lo que hemos concluido que se necesita mayor muestra para poder concluir si miden correctamente o no. Y respecto a la saturación de oxígeno y las dos tensiones arteriales, hemos concluido que nuestro dispositivo no mide correctamente, ya que no coinciden las mediciones con las del monitor de referencia. Y a mayores hemos analizado la relación de las variables en la pulsera de manera aislada y luego en el monitor de manera aislada. Como datos así más relevantes, destacar que se ve una relación lineal de la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica en el wearable bastante marcada, y en cambio en el monitor está ligeramente solamente marcada. La bibliografía nos muestra que se pueden utilizar parámetros predictores clínicos para detención de una neumonía, una frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, una temperatura mayor de 38 grados y una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. Estas tres variables se podrían medir con nuestro dispositivo, facilitando así la detección precoz, como ya hemos dicho. La bibliografía nos muestra que la mayoría de los dispositivos que hay en el mercado realizan una medición de las variables de manera aislada. Tienen un fin comercial y no un fin clínico, ya que no están validados clínicamente. Los que sí que están validados tienen un alto coste y en muchas ocasiones no tienen buena comodidad a la hora de utilizarlos el paciente. Como limitaciones que hemos encontrado es que no se pudo estudiar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya que había que hacer las comparaciones de manera manual con el propio electro que obteníamos con el monitor. Faltaría concluir la frecuencia respiratoria, como ya hemos dicho, con una mayor muestra y el dispositivo no mide ni la saturación de oxígeno ni la tensión de arterial, entonces se necesitaría otro dispositivo para realizar esa medición. Y como líneas futuras de investigación, se pretende utilizar este curable ya validado en pacientes COVID para la monitorización desde el domicilio. Pacientes que hayan dado positivo a COVID y que estén en aislamiento domiciliario tendrán el dispositivo y así los profesionales de atención primaria podrán acceder a estos datos y a mayores relacionará mediante alertas el 112, atención primaria y administraciones públicas con el gran número de datos que vamos a obtener. Para concluir, el dispositivo, como hemos dicho, es fiable para la monitorización de la frecuencia cardíaca y la temperatura, pero necesitamos mayor muestra para poder validarlo respecto a la frecuencia respiratoria y hemos obtenido que no es fiable ni para la medición de la saturación de oxígeno ni para la medición de la tensión arterial. El presente dispositivo es más completo porque permite monitorizar de manera multimodal, tiene un bajo coste y a mayores nos permite que el paciente se sienta cómodo con él. Y en relación a la muestra, la edad media de hospitalización fue de 68 años, el 64,7% tenían una enfermedad proyectora de la COVID-19 y necesitaron cuidados críticos el 88,82% de los pacientes. Como alteraciones bioquímicas más prevalentes, como hemos dicho, el aumento del dímero D, la linfocitopenia y el aumento de la proteína C reactiva. El estudio no hubiera sido posible sin el grupo de investigación INGRIS-TECH y las empresas tecnológicas que nos han ayudado en el proceso. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, Irene. ¿Preguntas? Ahí está. Yo por mi formación estadística te podría preguntar muchísimas cosas, pero una frase que me ha llamado mucho la atención es de lo de las enfermedades predictoras de la COVID. O sea, las enfermedades predictoras que has puesto de la COVID. Es decir, yo no entiendo la palabra predictora como la que predice, sino aquellas enfermedades que hacen que el COVID tenga unas secuelas quizás peores. Sí, sí. O sea, hemos sacado las enfermedades de estudios previos que decían que esas enfermedades tienen mayor probabilidad de que los pacientes tengan una evolución más grave y también requerir cuidados intensivos. Tal y como lo presentas como predictoras, parece que el tener esas enfermedades te va a predecir. No, no, no. Son predictoras de la gravedad, sí, perdono. Sí, o sea, era eso, simplemente la notación de que tal y como estaba puesto. Y luego, ¿habéis hecho clasterización para ver si, por ejemplo, hombres y mujeres, hay una diferencia a la hora de que se agrave la enfermedad? Sí, 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 sí. Respecto al requerimiento de cuidados intensivos, tiene mayor prevalencia de la necesidad. El doble de los hombres respecto a las mujeres y también de los fallecimientos, que sí que coincide con la bibliografía. Bueno, y cuando fallaban las pruebas, es que no todo tiene que ser normal. Me explico, muchas veces el hecho de decir es que necesito más datos para obtener una normalidad, es que no tienen por qué ser normales. Entonces, muchas veces hay que utilizar otra metodología estadística que se puede utilizar cuando no tienes normalidad para poder hacerlo. Es decir, que el fallo muchas veces que se comete es decir, cuando no tengo normalidad lo que tengo que hacer es coger una muestra más grande y así ya, por el teorema, no sé cuál, ya consigo normalidad. Entonces, muchas veces hay otras metodologías estadísticas que te permiten, cuando ciertas hipótesis fallan, pues poder realizar análisis. Sí, es que sí, tienes razón. También fue un poco por el hecho de que al medir con el monitor la frecuencia respiratoria que va mediante parches, a veces no salían alteradas las propias mediciones del monitor porque el paciente se movía, porque al final estaban enfermos. Y luego al realizar el segundo estudio para comprobar realmente si medía correctamente la frecuencia respiratoria, ahí ya sí que nos ha dado que mide correctamente. Que ha sido un poco a raíz de que nos daba problemas el monitor algunas veces al moverse los pacientes. Bueno, sí, el tener muestras mayores, por supuesto, te va a dar más fiabilidad a la hora de poder sacar conclusiones. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo sí que tengo una y es que, claro, estabais comparando dos instrumentos, el wearable y un aparato grande como muy validado. Sí, validado clínicamente. Entonces, claro, dependerá del wearable que elijas. Porque si lo coges más barato o más caro, no sé qué tipo de wearable habéis elegido. Que a lo mejor hubiera sido una opción que imagino que la tenéis probar varios o varios modelos porque, claro, no todos tienen la misma precisión y la misma fiabilidad. Sí, hemos probado diferentes modelos, también un poco viendo el precio para que luego fuera posible a la hora de tener suficientes y poderlo utilizar con los pacientes luego fuera del hospital. Y habíamos probado diferentes y de los que ya estaban validados, que eran pocos y tenían pocas variables validadas, tenían alto precio. Y en cambio este tenía un bajo coste. Entonces, a la hora de validarlo, luego nos podía ser útil porque iba a ser un dispositivo validado de bajo coste que podíamos utilizar. Pero sí hemos hecho más pruebas con otros dispositivos que había en el mercado. Sí, sí, sí. Eso depende, claro, que te cojas una cosa... Y de los que había en el mercado, muchos que tienen alto precio, realmente no tienen validación clínica. Que ha sido una de las cosas que nos han sorprendido. Sobre todo respecto a la saturación de oxígeno y la tensión. Que mediante wearables no hay. Porque al final como es algo... O sea, solo se puede medir la tensión arterial de manera invasiva. Y los con wearables tienen muy baja fiabilidad. Y luego la otra curiosidad es que, si he entendido bien, habéis hecho medidas 15 minutos, ¿no? Pero supongo que el gran interés de estos dispositivos, un guante o una pulsera o lo que sea que te lleves puesto, es para tener monitorizado a un paciente constantemente. Entonces, supongo que la idea ahora es, si me funciona 15 minutos, ¿va a funcionar bien? ¿O a largo tiempo, a largo plazo puede que las cosas sean diferentes? Sí, lo hicimos solamente 15 minutos porque teníamos... Como eran pacientes COVID, teníamos que estar dentro de la habitación de los pacientes y... Bueno, no, porque podías ponérselo irte, ¿no? No, porque teníamos que estar pendiente del monitor, que no se moviesen, que al final... Claro, entonces por eso fue 15 minutos y como se obtenían mediciones cada minuto, realmente teníamos muchas mediciones y eran suficientes. Pero... Sí. Sí, que claro, o sea, imaginaba que... Sí, ha sido básicamente por logística, porque no se podía estar más de 15 minutos, que se tardaba más o menos alrededor de media hora entre que ponías todo, luego descargabas... Entonces ha sido un poco por logística, sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias de nuevo y además... Yo creo que no podíamos haber terminado mejor estas ponencias, porque todas las investigadoras que están aquí tenéis una dedicación asombrosa, esto es casi como un sacerdocio. Cuando yo empecé la tesis alguien me dijo, no, esto es como un sacerdocio, siempre trabajas, siempre tienes la cabeza en su sitio. Todas estáis diciendo que sí con la cabeza, porque es así que te vas a casa a saber el resultado del experimento y en este caso, pandemia, todos asustados, ellos trabajando y encima haciendo investigación. O sea, que esto es representativo de lo que hay aquí ahora mismo en esta sala. Así que gracias a todas por estar ahí, gracias por empujar y por ser tan valientes y tan buenas investigadoras a todas. Y yo le doy la palabra ahora a las organizadoras. Bueno, vamos a acabar con esto, acto un poco rápido, aunque luego van a clausurar las organizadoras. Yo solo estoy aquí porque da la casualidad de que me he sentado en el centro. Vamos a entregar los premios. Ya habíamos deliberado todos los anteriores, ya los habíamos valorado y solo nos quedaba valorar las comunicaciones de esta tarde, así que por eso ha sido breve, no por otra razón. Bueno, pues vamos a comenzar dando el premio a la mejor comunicación oral y, bueno, este comité científico ha valorado que la mejor comunicación oral ha sido la presentada por Paloma Martín Bejarano Soto, de la Universidad de Salamanca. Por favor, si está en la sala, se puede acercar a recoger el premio o algún compañero o compañera que venga con ella. Vale, un momento, un momento. Si te subes aquí, ¿hacemos una foto? Da igual. Pero da igual. Después con el Photoshop. Con la mascarilla. ¿Y si las pones a todas? Vale. Ay, espera. Espera, voy a llover. Si me faltaba otra cosa. Es una bolsa. Ah, sí, sí. Es que tiene premio, Marta. Es que tiene premio, no solo esto. Tiene un premio grande. Tiene un premio grande, además. Bueno, ahora el premio a la mejor comunicación oral es para Marta Martínez Alonso, de la Universidad de Burgos. Sabemos que no está aquí porque se han ido. Sabemos que no está aquí porque ellas estuvieron ayer. Se lo va a dar. Lo coge en representación, Cristina. Bueno, lo podía hacer por ti, Marta, mi compañera y ya voy yo la foto. Claro, mejor. Si no queda feo que te demos a ti el premio. Elena, la pobre, ya está atrás de salir juntos. Es que queda feo que salgas tú. Había una, quizás sabéis, de los diferentes, pero no me acuerdo. Geles, el color, el gel. El color de la tesis, ¿cuál era? Ah, sí. Bueno, está igual. No, es para después. Hay como un... Y se lo da. Vale, ahora vamos a otorgar el premio a las mejores comunicaciones FLAS. No están aquí, entonces, bueno, pues sin más digo los nombres de las chicas, si nos están siguiendo por YouTube lo verán y si nos lo haremos llegar. Entonces, el premio a la mejor comunicación FLAS ha sido para María José Vargas, de la Universidad de Pamplona, de Colombia. Y el premio a la comunicación FLAS es para Luz Karim Egegen, también de la Universidad de Pamplona, de Colombia. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a dar los premios al mejor póster y para ello se lo va a hacer el, de toda la empresa 4D Pharma. Bueno, pues el primer premio de la sesión de pósters es para Lara Garriel Muñoz. Gracias. 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 Aplausos. ¿Eso es el ház? Sí. ¿Es el ánimo? ¿Es el ánimo? Nada. Enhorabuena. Y el accessit ha sido para Virginia Riego del Castillo de la Universidad de León. ¿Alguna compañera que pueda pasar a recogerle el premio? ¿Alguna compañera que pueda pasar a recogerle el premio? Bueno, pues enhorabuena para las que habéis recibido estos premios y para el resto de todas las participantes. También, enhorabuena por parte de todo el comité científico porque nos lo habéis puesto difícil. Ha habido mucho nivel en general, lo habéis hecho todos muy bien. Y nada más. Voy a hacer muy breve dos palabras para cerrar y voy a dar paso a mis compañeras. Gracias. Por parte del comité organizador de León, la verdad que estamos muy satisfechas de cómo ha salido todo. Ha habido algún fallo, sobre todo técnico, pero bueno, creo que se ha ido solucionando y que ha salido muy bien. Yo estoy satisfecha. Y sobre todo, de todas maneras, lo mejor ha sido vuestro trabajo y vuestra presencia aquí. Espero que hayáis disfrutado mucho, que os haya servido para entrenar. Había gente ya con mucha experiencia previa. Otras chicas seréis más noveles, pero espero que esto os haya servido para arrancar y calentar motores. Entonces, nada, os esperamos para la siguiente edición. Muchas gracias por haber estado aquí. Vale, pues ahora voy a pasar la palabra a Maite, de la Universidad Salamanca, porque allí se celebrará la próxima edición de las jornadas. Para que ella del cierre ya, por no alargarlo. Que hay autobuses que se van a ir. Bueno, pues lo primero, en este acto de clausura queremos reiterar de nuevo nuestro agradecimiento primero a las presidentas de las jornadas, a Mayluz y a Cristina, aunque no pueda estar con nosotros porque ya sabéis que está enferma, pero bueno, por su trabajo a lo largo de todos estos años, por poner en marcha esta iniciativa que hemos visto que es tan necesaria y por seguir con las jornadas, a pesar de las circunstancias cambiantes que complican, como sabéis, en muchos casos la celebración de estos tipos de eventos. Por supuesto, extenderé el agradecimiento al resto de los comités de las demás universidades públicas de Castilla y León, con las que siempre es un placer poder trabajar, y en especial al comité organizador de la Universidad de León, que nos ha acogido para celebrar esta edición y que nos ha hecho sentirnos como en casa. Al igual, ya de forma general, quiero agradecer el respaldo de todas las instituciones, organismos y empresas que han colaborado con su apoyo y con su patrocinio, y en especial, bueno, me toca a la Universidad de Salamanca, a través del vicerector de Investigación y Transferencia, a las unidades de Igualdad y de Cultura Científica y al Instituto de Física Fundamental y Matemáticas. En general, creo que todos estaréis de acuerdo que el nivel de las jornadas ha sido excelente, tanto las ponentes senior como las jóvenes nos han mostrado la calidad que tenemos de investigación en nuestras universidades. Hemos comprobado que estas jornadas son el escaparate perfecto para dar visibilidad a la investigación que estáis realizando en ciencia y tecnología, y además, cuando llevéis más años como nosotras, pues poder incluso crear nuevos grupos de trabajo y trabajar entre las distintas universidades. Por lo que esperamos que estas sean, bueno, pues que os sirvan para poder hacer estos nuevos grupos y que nos sirvan estas jornadas para animar a las nuevas generaciones a investigar en estas áreas en las que la presencia femenina no siempre es tan numerosa. Como decía Ana, la próxima edición de las jornadas se celebra en Salamanca. Esperamos, si nada lo impide, de forma totalmente presencial, y también esperamos que tengan la misma acogida que ha tenido este año, con una participación tan alta, y estáis, por supuesto, todas invitadas a poder seguir mostrando vuestros avances en investigación. No quiero extenderme más porque ya sabéis que los autobuses se están esperando para volver a casa, pero sí que esperamos veros el próximo año en Salamanca, en las novenas jornadas de investigadoras de Castilla y León. Un saludo y muchas gracias. Pues nada, ya podemos despejar la sala. Que tengáis un buen viaje de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias!